¡Suscríbete al canal! 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 vamos a presentar ya de hecho no puso ni los cascos es que estoy nervioso porque estoy preparando mil cosas nuevas ahora y ya no 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 sé haber un momentito vamos a dar paso aquí ya al compañero prepárate prepárate supongo que me está leyendo me está escuchando esto porque no funciona o si funciona igual funciona donde está joder no sé ni dónde está cada cosa voy a comprobar que se escuche vale yo creo que se escuchará así que bueno dicho lo dicho vamos a llamar en un momento así si le escucháis a ver hola a ver sí sí creo que se te escucha creo que se te escucha así que ya estamos en directo bueno pues estamos aquí en directo con jesús vale los que han estado por aquí por el directo ya sabéis que es un tipo todo majo que me regala suscripciones todos los meses así que muy buenas chicos tengo 22 años y vivo en murcia españa y soy pues 3 de carácter art y como la mayoría de los que estamos por el chat siempre y nada pues llevo siguiendo a sergio pues cuánto ya dio tres años cuatro años desde que empecé prácticamente y bueno yo empecé pues motivado pues entre el famosísimo tutorial de anatomía de grassetti ya sabes y tutoriales de youtube de conceptos básicos y demás pues que me motivaron un poquito ya a empezar y tal que nada pues aquí estamos eso sus tres añitos después más o menos tres cuatro años después y nada eso es me dedico a esto me dedico a hacer personajes en 3d pues tanto para videojuegos como para cinemáticas producción y demás bueno y nada ya que estamos bueno es una ilusión tío porque eres un tío que ha hablado mucho por texto sabes pero pero nunca habíamos hablado si eso es nunca habíamos hablado así que esta es la primera vez ahí para estrenar la temporada 3 aquí del reto así que bueno un placer tío tenerte por aquí hijo entre una cosa y otra tío te quería mucho antes además ya sabes que tenemos una cosa pendiente contigo así que es otra cosilla que tenemos pendiente pero muy guay tío entonces vamos a presentar lo que es el reto para que la gente ya vaya encendiendo sus programas de zbras y tal y para que ya empiecen a esculpir vale y nosotros tranquilamente vamos empezando encajando todo y esto vale entonces voy a poner aquí un momentito a ver si consigo vale pues aquí está el reto de esta semana habrá dos personajes vale él va a elegir uno yo otro de la misma temática digamos y podéis elegir cualquiera de los dos personajes para hacer vale al final de este directo repito repasaremos jesús y yo y daremos nuestra opinión un poquito por encima a vuestros trabajos que tenéis que subir a discord vale al apartado reto de la semana ok así que bueno voy a poner aquí las imágenes así que estos son los retos ahí están vale jesús la parte derecha yo en la parte izquierda ahí están los dos personajes bueno dragon ball que hay que decir de dragon ball o sea a ti te mola no a dragon ball a mí me flipa a dios soy jovenzuelo pero siempre ha estado ahí dragon ball claro es que dragon ball yo creo que es de esas de esos animes que no pasan de o sea encajan en cualquier generación sabes me parece increíble sí increíble entonces bueno ya sabéis que janemba es de la película vale de una película de dragon ball y bueno vegeta en realidad pone ahí el magic vegeta pero va a ser vegeta normal o sea sin la m vale que simplemente cambia una pegatina y de la cabeza tampoco cambia mucho vale yo tenía ganas de hacer el esto vegeta porque es un reto personal no por vegeta en sí porque yo hice un personaje parecido en una pose parecida hace mucho tiempo y ya sabéis que cada cierto tiempo cada ciertos años me gusta como volver a hacer el mismo personaje o aparecido para luego comparar un poco cómo evolucionado yo no entonces tenía un reto personal ahí conmigo mismo y bueno hemos hablado sobre esto hacer el personaje y cada semana elegiremos un personaje distinto vale de una temática distinta ok entonces elegir cualquiera de las dos las que la que queráis izquierda derecha y empezáis ya y al final de este directo luego le echamos un vistazo a jesús y yo vale así que jesús si quieres compárteme igual pantalla por ahí y tranquilo ya no se va a ver o sea hasta que encaje ahí porque esto es la primera vez que vamos a hacer o sea voy a encajar aquí con él con el lobe este a ver si encaja bien la imagen y empezamos tú si quieres empieza bueno sea igual este momento que te lo ponga aquí a ver si funciona bien pues estoy nervioso tío para que funcione todo y ya empiezo a liarla aquí con discos para así me gusta me gusta bueno creo que creo que se ve creo que se más o menos está bien dejarlo un poquito mejor dejadme un segundito mientras tanto ya podéis empezar luego qué tal tío qué tal cuéntame estás con un último personaje bueno si no habéis visto su último personaje pasados por su red social dejaré su red social aquí debajo pero bueno qué tal tío pues nada tío mira ahora me ha pillado como con la con la motivación necesaria considero como para darle fuerte ya sabes que allá por diciembre más o menos por diciembre por enero entre trabajo y un par de cosas y tal pues muy lento muy lento y no no conseguía lo que buscaba pero bueno ya hace dos o tres semanas pues con toda motivación ahí dándole duro tío le queda poquito ya bueno sí sí ya está con la textura y tal de las zonas topo bien y todos y si lleva ya está un paqueto limpio y estoy en estoy texturizando ahora mismo y le falta textura pelo y unos cuantos arreglos y todo eso de cosas que no me molan y a renderizar tío porque bueno tío que bueno pasados de esta de puta gare tío ese personaje está quedando de puta gare un par de semanas pero bueno ya había dos semanitas en el ford yo tengo un punto personaje que a ver si lo saco ya tío porque me estoy mareando entre una cosa y otra y no saco a ver si enseña algo digo que poner los dientes largos con tu proyecto y cosas pero joder sí 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 es que hay un proyecto que se me ha atragantado o sea estoy repitiendo una y otra vez algunos podría sabiendo que se está atragantando me está dando errores por todos sitios y y es que a ver si funciona a ver si funciona vamos a probarlo tú se ve bien se ve bien el directo decirme por favor a ver si se ven las dos cámaras bien nuestra vez de la suerte que se veía de primeras bien increíble yo lo veo perfecto increíble la interfaz joder chaval que profesional soy por cierto una cosita fijaros tío lo que me ha regalado mi hermana una chaqueta tío me regaló para cumpleaños cumpleaños tío menudo hace falta tu hermana entre la web y la sudadera ahora y todo joder joder que sí chaval ahí se ha esmerado se ha esmerado aunque ya os digo también con el calor que hace la siguiente el hijo camiseta que estoy estoy asado tío muchas gracias tórico por la suscripción madre mía esto hay un montón de comentarios por aquí ahora voy a ir leyendo mientras hacemos bueno y jesús ya puedes empezar si quieres tranquilamente porque ya me parece que todo está en su sitio pueden verlo todo genial genial qué bien no yo siempre digo además lo he hecho desde siempre mi primer directo mi primer vídeo lo que está haciendo los personajes siempre quedan horrorosos o sea yo ya lo tomo asumido sabes luego si hacemos otro directo y ponemos otro reto a la semana si quieres continuamos con este personaje para pulirlo un poco más para que nuestro orgullo tiene un poco más eso es vosotros lo mismo que no os rayéis que os quede un poco mal lo que sea que al final los únicos que trabajan el único que trabaja rápido en este mundo es grassetti aparte de ese ya no trabaja nadie más rápido es alucinante es que yo yo veo en cuanto a velocidad veo que deja el ridículo incluso a los mejores del mundo o sea tú coges a los mejores escultores y es que les da pal pelo encima o sea no 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 es como cristiano y messi no que dices uno ha metido 50 al otro 51 goles no no es que grassetti se va para todo el mundo o sea me refiero en cuanto a velocidad me refiero velocidad hay que hay que esforzarse que que no se quede grassetti solo hay en la cima tenemos que subir nosotros también o destruimos a grassetti también puede ser ese que se prepara grassetti eh eso le secuestramos lo hago así ya está bien y ahí ya no hay nadie en la cima ya está estaría vacío la cima esto va a doler vamos a darle no es fácil no ya ya me parece que ahí es donde han visto ya el yanemba izquierda y la vegeta y asomoku modelados sin buscarlos yo me resuelvo que estoy con tareas a perfecto vale perfecto perfecto cuando cuando quieras puedes entrar tranquilamente vamos a voto por tweets y amaya que tal estás sí sí hemos vuelto hemos vuelto a ver si hago a ver si aguantamos lo suficiente y así si ya tiene ahí la boca y la estructura de la cara yo todavía tengo una bola de miedo a ver qué tal hombre joder armen tío bueno públicamente tengo que dar un gran saludo tío a darmen y agradecerle mil tío lo que está haciendo con el con discord tío que lo está poniendo todo genial tío vamos a darle más más caña a discord ya sabéis con esto entre todas de semana y todas estas movidas vale así que muchas gracias tío darme aquí muchísimas gracias está por todas partes por dando feedback siempre ahí lo veo un crack un crack tío increíble sí ah por cierto una cosita más una tontería más pero hoy es el último día para dentro de unos meses habría de nuevo por si quieres esperar pero este es el último día para comprar el anatomía el curso anatomía vale entonces bueno os aviso por si alguno no sabía lo que sea ya lo comenté en el vídeo por si alguno no lo sabía pues eso que se para un poquito dentro de unos meses volver a abrir si alguno quieran esperar perdón el curso aquí y tenemos que intentar muchas gracias muchas gracias a ver si estoy preparando estoy preparando otro tío que me hace mucha ilusión tío al compartirlo pero me está costando me está costando está ya lo dije porque era y tal pero espero que salga cuanto antes a ver si lo conseguimos ahora que ya la web está terminada bueno hay cositas que vamos a añadir y tal pero bueno está más o menos la base terminada ahora empezaremos qué crack me parece que todos van a elegir tu personaje muy top se ve de lujo perfecto tío si hay muchas esculturas de janemba me encuentran muchas más de y me ha mencionado dragon ball y digo venga va un par de estatuas así chulas no me acuerdo si era leandro tío que hace se ha mejorado el tío de hecho a él fíjate que lo conocí en tu en tu facebook tío si su escultura de goku con un me parece que era si eso es antes de comenzar a texturizar la siquiera y empecé a seguirlo flipando con su trabajo y además es una persona muy amable le mandé un md y tanta razón muy amable muy muy buena gente si es muy crack muy crack ya también se unió al grupo y tal le conocía hablamos un poquito no sé qué tal y de repente empezó a mejorar un montonazo y es otro ejemplo tiene que con trabajo al final se va para adelante no hay otra he llegado con todo empezado pero sí sí ahora leo los comentarios y empiezo a ayudar tranquilos ahora voy a tope de lujo bienvenida maya si quieres algún día te invito por aquí yo quiero traeros aquí a la gente que llevo ahí con contacto aunque sea de texto de que os conozco por aquí por internet os quiero traer un poquito y bueno jesús tío con jesús tenía que hablar ya tíos ahí había hacía mucho tiempo que nos conocíamos ya en cuanto a texto y tal y teníamos que charlar un poquito de momento por invitarme se ya sabe un placer tío o sea gente así como tú tío mola mucho ya a mí me gusta mucho tío porque a veces veo comunidades aunque sean de 3d y son un poco más tío más un poco picantonas no por decirlo de una forma ya me entendéis un poco más y aquí tío no sé la gente se comporta de puta madre los que están en el chat y tal y la comunidad así no sé si es hispana o por mi comunidad o no sé si es por ser hispanos o por porque la gente me conoce o sea no porque me conoce sino por la gente que me sigue y tal pero la verdad que nunca hay malos rollos aquí en 3d ni nada vamos en la escultura ni muy guay tío y además el servidor de discos me encanta dios porque en los últimos 23 meses la interacción ha aumentado una barbaridad y la gente muy amable boteando sus cosas y su feedback y todo tío fíjate que es que la gente es súper súper bien o sea y da igual que seas que empiezas que llevas mucho tiempo lo que sea es súper súper amable es así muy muy guay es nada 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 es un poquito un poquito y aprende a nosotros un poco pero es porque no piensas que si ahora estoy leyendo comentarios ahora le acabo de terminar de los comentarios y ya empezamos el que está tan tranquilos ahora empiezo de ahí hay tiempo para tal para hacer una cosa rara y hay tiempo gracias un extraterrestre y totalmente en la serie es un fuera de serie sobre todo en cuanto a lucía es que es es brutal buenas tardes qué tal estás muy buenas es que un crack un crack tío un fotógrafo yo vegeta había dania y se apunta con vegeta un team vegeta por fin alguien yo también quería un día me parece que un día empecé ya en en va es que ahora no se ha empezado tanto a mí me suena si lo que fue yo no me acuerdo si fue ya en en va pero a mí me suena algo tuyo si de algún directo que lo empezaste un día y sí sí de hecho me acuerdo que quedó una puta mierda como siempre digo las directos siempre mis modelos tienen una mierda de aspecto o sea es increíble o sea un día voy a hacer un recuperatorio enseñando cómo es mi primer día en el modelo y cómo es mi segundo día o sea es increíble el salto tío imagínate cuando en vez de tardar un directo en quedarse chulo dar varios meses no no me hacía si ya tiene la forma de la cabeza ya no tenía no sé no se está atrofiado después de un directo entero además tío el anime tío quitando quitando alguna tontería que he hecho así algún directo de la cinta de un día en va o aún el gogueta por ahí alguna coseta así quitando el célula que el célula es el único así que le digamos metí caña es que no he hecho a mí metidos han hecho anime y me cuestan las proporciones una barbaridad tío muchas veces que lo he hecho te acuerdas de los primeros retos de la semana que hiciste hiciste un goku creo sí sí y tío lo pasé fatal y claro yo no había hecho anime nunca y sigo sin haberlo hecho desde entonces pero claro tío llegué yo con la ropa todo flipado y luego llega la cara y no había huevos tío a sacar las proporciones de la cara de totalmente totalmente jodidísimo o sea ya digo y esto esto le pasa bueno daniel bell dice mucho no que a él que no le pongan a hacer chicas por ejemplo es un ejemplo no pero porque siempre hace chicos y como le cambian de registro digamos es como que te explota la cabeza no no sabes como por dónde ir no entonces evidentemente daniel ve si trabaja cuatro veces chicas a la quinta ya le sale puta madre porque eres un artistazo de a nivel pero me refiero que por ejemplo que la seti tiene eso también no que es súper completo te puede hacer animales como tú puedes hacer mujeres hombres anime no sé ahora está haciendo ovejas tío es que le da igual lo que haces es que le da igual que hacer o sea es que es increíble tío a mí me encantó la pieza que hizo de museo sabes la primera que hizo si esa en concreto esa me parece me parece muy chula alucinante es alucinante 10 o sea es que es un carácter telita telita santa mónica tengo muchas ganas de ver el siguiente guardia porque metieron si no recuerdo mal a andrew ariza no si también eso es se ha ido con lo que me flipa tío sí se tiró se tiró la uc pero a mí me suena haberlo visto a lo mejor se ha pasado por ahí a echar un cable o alguna no estaría mal puede ser ahora está haciendo un juego de error o sea que pinta madre mía no sé si ha visto el trailer no lo he visto tío no increíble o sea dijo que se fue para hacer algo grande y también supongo que en santa mónica como el gran se fiesta de director de arte pues él como que no tiene un poco nada que hacer nada está limitado y ahora supongo que habrá ido a la nueva empresa y pues tiene mucho más poder no hay o sea porque la colonia es un artista o sea ese es un crack absoluto o si no lo conocéis para que echéis un vistazo a su además tiene muchos estudios muy útiles de anatomía y sube su escultura en plan a vídeos de youtube con cámaras rápidas son cosas muy útiles para estudiar también totalmente totalmente vamos a es siempre me da ganas de hacer dragon ball pero realista ya sé que algún me va a pegar pero 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 joder ahí no sé un toquecillo realista o igual por los ojos de dragon ball pero un toquecillo realista o desde que alguien me va a pegar pero es que lo realista como me llama tanto no no pasa a mí me pasa a veces al revés que es realista digo hoy estoy en estilizado porque yo la verdad soy un poco vago tío y hasta ahora no me ha costado un poquito coger la atracción para para ponerme con mis cosas y tal pero siempre siempre estoy pensando en cosas para hacer y tal y se me va a la mente al estilizado es que a mí el estilizado me gusta pero es que anime anime en 3d no me hay no me acaba de cuajar del todo o sea el anime anime me refiero el estilo por ejemplo tipo overwatch me mola un montón sabes un montón pero por ejemplo sobre todo el tema musculatura no ya sabéis que los que me siguen un poco así del canal pues que me gusta mucho la anatomía natural o sea que se vean los músculos más naturales y tal y el manga queréis o no si cogéis una figura de cualquier de dragon ball de cualquiera de estas figuras que se compran así siempre las anatomías son muy de dibujo no sea muy de cómo están como si estuviesen dibujadas no y a mí eso es lo que menos de dibujando sí para dibujar está que te cagas eso me gusta pero para esculpir pero ahí me gusta más igual más natural más pero bueno eso sin más rayas mías ahí no sé si has llegado a comentar algo tío pero el hype de la liga de la justicia que te parecía la película lo has visto brutal brutal me pareció sí sí increíble o sea sí que sí que sí que hay una cosa que no la película en sí sino que yo empecé a ver bueno no sé si tú conoces a John Doe me suena pero no creo que era un youtuber que desde el primer día que salió la liga de la justicia pues empezaba a hacer como teorías de que esa liga de la justicia no era la verdadera no sé qué sabes y yo le empecé a seguir no igual tiene un crack que siempre defendiendo desde el día uno en la liga de la justicia de tal de Snyder tal y yo empecé joven me empecé a interesar un montón de hecho tiene 500 directos hablando de de la liga de justicia defendiéndolo por todas partes tal pero había una teoría fan de que Flash viajaba en el tiempo después de que Darcy matase a todos a todos superhéroes tal no sé qué entonces yo estaba toda película esperando ese momento pensando que iba a ocurrir y al final pues no ocurrió ¿no? entonces eso fue lo único que me llevé malo de la película que tenía una expectativa de que se generó una expectativa que al final no era así pero eso no es culpa de la película eso es culpa de que que bueno nos hemos hecho nuestras películas ¿no? o sea pero la película en sí ¡guau! qué pasada tío o sea me pareció una verdad pasada ¿eh? me sorprendió mucho tío porque fueron cuatro horas de película que a mí no se me hicieron para nada pesadas no en absoluto ¿eh? fueron muy fáciles de ver y entraron como grito ¿eh? totalmente totalmente y si tenía su escena en la película no sé me pareció por ejemplo Tempenwolf me pareció muchísimo mejor villano pero de joven o sea totalmente la original uff no 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 la original tío es del típico soy malo y mato por matar ¿sabes? y en este tenía sin hacer spoiler tenía sus motivaciones ¿sabes? o sea tenía bueno realmente la motivación la enseñan en el trailer o sea que no 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 desvelaría nada que no no suspira ya pero que básicamente que quería caer bien a darse digamos y hizo algo mal y para redimirse pues tiene que hacer esa misión ¿no? pues eso es un poco el objetivo entonces ya darse cobra como un sentido mucho más profundo ¿no? ya no es soy malo y mato por matar ¿sabes? no no es un poco ese ese rollo es como Thanos un poco siempre lo comparo con Thanos ¿no? o sea que Thanos no es el típico malo malo sino que realmente es bueno ¿no? que en su mundo jodieron y él en su en su mente es el bueno claro eso es eso es bueno ese tipo de cosas siempre le da más vamos a llamar la humanidad a los a los villanos y es mucho más fácil que entren por los ojos que si es simplemente aquí estoy yo claro claro totalmente totalmente y ya te digo eh si no lo habéis visto fue a echarle un vistazo porque la verdad que es es espectacular lo malo es que no vamos a tener más partes ¿eh? sí es terrible no vamos a tener más partes a ver la verdad es que no me sorprendería ver en el futuro alguna otra parte aunque siempre empiezan diciendo que no ¿sabes? y luego a lo mejor te den un poco más como con Joker sí pero pero esto eh eh te digo que no porque ya Zack Snyder soltó una dura a Warner después de estrenarse soltó una buena leche y eso ya quiere decir que si Zack Snyder estuviese en conversaciones no hubiera soltado ese ese bombazo así que que le pego ¿sabes? entonces es que ahora está con Army of two no Army of two es un juego tío no eh Army of the dead eso Army of the dead y dijo bueno pues Netflix me da toda la libertad que no me da eh no me da Warner y encima suelta eh el esto dice como dijo eh sí a mí no me no me como que no me censuran y no sé qué ¿sabes? o sea esta película va a ser la película definitiva y no no me van a censurar bueno bueno lo soltó una una burrada ahí para una bullita ¿no? sí sí ahí la bullita tal y joder es una pena eso es ya que no no creo que haya bueno no sé que echen a los directivos si echan a los directivos pues meta a ser pero mientras estén esos directivos ahí está jodido la cosa con el tiempo siempre se puede soñar sí 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 totalmente totalmente uy aquí le hago comentarios que no me gustan era a mí no me gustan ¿eh? ¿cómo que no te ha gustado? ay dios a ver qué ponen por aquí dime con el inglés también estaba ¿no? en plan si lo dejé hace sí sí empecé el año pasado y y lo dejé tío porque buf eh estos dos años están siendo duros por lo de man tío y al final buah me vine muy muy abajo tío es este esta temporada está siendo tío muy de de intentar remontar intentar remontar tío e intentar mejorar la mano de cualquier forma tío para para que todo empiece a fluir otra vez y buah el inglés dije a toda cosa tío o sea no vamos a centrarnos en lo importante tío que es volver a tener la mano al cien por cien y y luego ya seguiré con el inglés pero bueno algún día tío si quieres hablamos de inglés aquí eh o sea cuando quieras ¿tú sabes inglés? si nada yo sí a mí fue natural siempre me preguntan oye tú de dónde sacaste el inglés pues no lo sé tío empecé a los ocho años o algo así a ponerme las cosas en inglés y y como que bastante natural no sé madre mía ya me cae mal y ahora no le puedo echar aquí ya me cae mal no joder eso es lo mejor tío que todos dibujos animados a los críos así les pones en inglés tío yo creo que ya simplemente lo captan tío y no eh no tienes por qué es que los críos son una esponja tío o sea son una esponja entonces si desde pequeño lo haces tío no creo que es mucho mejor que luego de mayores ¿no? si yo siempre he pensado que en el caso de que tenga hijos se le educa con inglés desde pequeño sí sí totalmente totalmente porque le ahorra luego el toda la pereza de tener que ponerse a ellos o si no le gusta estudiar y tal que por lo menos sepa en inglés tío que siempre viene bien eso es totalmente totalmente pues yo ando amargadito en mía que metí horas pero bien de horas eh o sea uff pero bueno también he conseguido entablar una conversación cosa que en veintiocho años antes no había conseguido en mi vida ¿no? hasta ese punto de que empecé con el inglés con un curso ahí eh que ya lo dije por por vídeos y tal y joder ese curso tío súper recomendable o sea vamos fíjate que siempre me ha costado el inglés y tal y ese curso una maravilla tío una maravilla eso sí hay que meter horas eh o sea no es ver un curso y ya está sino que hay que meter horas pero pero bueno si si yo aprendo inglés tío si algún día puedo hacer un directo en inglés que sepáis que vosotros también podéis porque vamos no hay personas que se le pueda dar peor el inglés que a mí claro y eso que me gusta tío ¿no te gustó de joven? en plan me encanta el inglés tío me encanta el puto inglés tío y eso es lo que más me jodas sabes que me gusta y lo he intentado muchas veces y estoy estudiando mucho eh pero esta es la única vez tío que he tenido progresos buenos tío es la única vez a mí me dicen ahora de ponerme a aprender un idioma y no 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 estoy 90% seguro de que me lo dejaría a mi lado así que yo doy gracias de que en su momento tuve la facilidad ya porque ahora ya es un poquito demasiado tarde joder 22 de año demasiado tarde no joder pero ya me entiendes con sí 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 pero bueno joder 22 si alguno tiene que aprender inglés si tiene 22 tranquilos tranquilos no pasa nada que yo que yo lo aprendí más tarde tío o sea todavía lo digo por la gente que no sé si hay un nunca es tarde cada uno si quieres aprender un idioma lo aprendes sí sí pero una vez que tienes que estar preparado para para echarme que eso es un adelantado tío yo empecé a subir a los 24 y empecé a aprender inglés así en plan o sea no no aprender inglés aprendí inglés de toda vida pero digamos que acerté yo con el curso de inglés y por fin empecé a aprender a los 22 tacos así que y este tío viene ya este viene el futuro sabes este sabía lo que venía tío y aprendió inglés de pequeño y ya está lleva ya tres años o cuatro ya esculpiendo tío esto es la nueva generación la nueva generación bueno se hace lo que se puede si hostia pero bueno joder tío es ya vamos nivelaco tío se intenta hacer yo agradezco tus palabras pero bueno poco a poco eso es tío ahí tenéis su red social ahí debajo de su cámara vale o si queréis si veis el cuerpo un poco raro del mío es que estoy intentando que tenga que sea como un poco anime un toque anime con con la proporción que tienen los cuerpos un poco más pequeños o sea más más esto más finitos un poquito más finitos y más más cortos de altura y las piernas no no miréis de mí no te pasa que te cuesta concentrarte un poco mientras hablas más o menos si ya te lo he comentado antes que es la primera vez que hago esto sí así que estoy entre los nervios y la y el intentado acostumbrarme un poco ¿sabes? sí esto esto pasa mucho que cuando estás en directo se te va la olla y cuando estás con el chat cuando estás con 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 el OBS intentando que todo se vea bien no sé qué bueno es un jaleo increíble meterte aquí a ver si me animo el año que viene claro lo dejo como proyecto del año que viene a ver si me animo un poquito animarlo un poquito tío a ver si a ver si si se anima hombre estaría genial tío que te hubieses contenido además la gente seguro que lo agradece tío eso cuando tenga un poquito más de habilidad y todo eso que yo siempre he dicho que lo que más me me gustaría una vez que va a ser el tiempo y tal sería yo tener mi curso mi clase y ser yo el profesor ¿sabes? claro a mí me encantaría enseñar así que es verdad que un poquito temprano todavía para eso así que sin prisa pero esa es una de mis metas claro tío por supuesto por supuesto y estoy seguro tío que lo harás genial o sea que viendo tu trabajo y tu esfuerzo tío ya eres como sale ahí dentro de poco el curso a ver si termino el tuyo tío me dejé también el de Álvaro Ribeiro por ahí a mitad tío si es que soy un desgraciado soy terrible tío pero bueno a ver mira yo me he puesto más o menos de meta el sacarme además del personaje que estoy haciendo ahora sacas como mínimo dos más además de si hay algo más de trabajo este año a ver si es que llevo desde septiembre creo desde septiembre de 2019 antes de irme a Malta con mis compañeros a la conferencia esta llevo desde entonces sin hacer personaje tío mío han empezado cosas empecé el curso empecé el de Álvaro empecé tal pero de yo seguir y de sacarme el personaje con el con el workflow entero no he hecho ninguno tío y por eso estoy ahora con el que estoy haciendo ahora un poco calentando en la cabeza pues ánimo tío es que al final requiere muchas horas hacer todo un personaje entero o sea que parece una tontería pero joder es que a mí uff uff es que todo el proceso es mucho o sea me refiero que la gente no piense que tampoco es un trabajo de 10-20 horas o sea 10-20 horas o se te va como si nada no si simplemente estoy pensando yo en la pose y digo pues en la pose mira se me van ahí otros 3 días más luego nace el pelo otros 3 días más y con la tontería tienes ya 2 semanas cubiertas completamente ¿sabes? sí sí totalmente me falta tiempo en el mundo tío ay se me ha olvidado grabar la cámara rápida después para youtube así que mira mientras le hago los comentarios voy a dejar grabando un momento la cámara rápida ay 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 que se me olvidó siempre se me olvida tío a ver si me puedo sacar el chat sí voy a leer unos comentarios por aquí lo siento que no estoy leyendo tanto como esto pero he hecho un vistazo vamos a grabar esto vamos a echar para atrás del todo y forward history ahí está vale vamos a leer un momentito aquí saludaciones para el cine ¿qué tal estás? un saludito creo que sí empezaste a Yanemba ah creo que empecé sí yo creo que sí si algún amor me suena me suena algún Yanemba amorfo que tengo por ahí el primer día es una bola para Sergio el primer día es una bola ay Dios me encanta el realismo sí a mí es que el realismo ya te digo el estilizado es que me llama mucho pero es que el realismo tío es que es eso de y a mí por ejemplo hacer mujeres tío me gusta un montón pero es que me gusta un poco más hacer hombres y siempre voy a hacer hombres cabrón la leche es que siempre es nada es un poquito más es como un favoritismo mínimo pero siempre me tiendo ahí ¿no? y por ahí habéis dicho antes de Dani me parece es Peter Wenz joder uno de mis personajes favoritos tío y tengo ganas de hacerlo y no me pongo nunca es que el viaje en el tiempo de Flash está medio planteado al final sí ya lo sé el viaje en el tiempo de Flash es alucinante o sea me pareció me dejó el au el viaje en el tiempo flipante flipante y lo que pasa dentro del viaje en el tiempo es que es que todo incluso mira ¿sabes? lo que más me emocionó del final de la película y esto no es spoiler ¿vale? es cuando Flash y Keyboard se dan la mano tío o sea es es la película tío en la que dos marginados se hacen amigos tío y termina bien la película o sea no y lo digo no marginados en plan malo sino que están solos o sea están solos el Cibor por sus problemas y Flash por sus movidas también están solos y se hacen amigos tío y cuando se dan la mano al final de la película a mí ya incluso me quita me da igual Superman me da igual Batman me da igual todo el mundo tío me emociona eso que esos dos se hiciesen amigos tío o sea no sé me dejó ahí de hecho Thanos fue una respuesta Marvel y ese villano sí ya lo sé los cómics sí Thanos fue fue después de Darcy eso es totalmente hombre Aser ¿qué tal estás tío? muy buenas Aser tío joder otro que bueno con él sí que he hablado pero a ver si un día tío estás invitado cuando quieras tío o sea joder qué cracks tío también no paso por vuestro Discord madre mía no sé desde cuándo es que soy vamos soy la leche ¿Jugo qué tal estás? está bien madre mía cuánta gente por aquí vegetal o Yanemba cualquiera de los dos eso es podéis hacer cualquiera de los dos os pongo otra vez la imagen para que podáis verlo ahí está cualquiera de los dos podéis elegir y hacerlo ¿vale? hacen más a los videos por favor ah sí 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 hay unos cuantos Yanembas me parece por ahí yo sé que han elegido Yanemba así que haces más reales a los villanos le das un motivo es totalmente totalmente volvería a la calle vamos a poner otra vez esto eso es volvería a la calle de Wanda junto con Chris Terrio para el primer estero sí eso es eso es todo bien médica ahí está eso es exactamente exactamente hasta que este tío no salga hombre el rincón el rincón de Pepe Lu muchas gracias por la raid muchísimas gracias quien te acompaña es Jesús tenéis su red social ahí abajo debajo de su cámara a la derecha ¿vale? podéis entrar en sus redes sociales para conocerle y tal y luego cuando se resube este directo también al principio se ha presentado así que si queréis verlo mañana estará esto resubido ¿vale? bueno si no pasa nada porque es que estoy probando tantas cosas nuevas más que me extraña que todo salga bien o sea pero el metahuman ah joder ¿qué te parece el metahuman tío? pues fíjate para para NPC me gusta mucho pero pienso que canta un poco demasiado que le falta un pelín de pulir pero me parece una herramienta bastante chula me preocupa la optimización porque creo que el pelo está con grooming no con un plano pero pero me parece una muy buena herramienta pues tanto como para estudiar si estás empezando como para hacer su NPC de personajes que no importen demasiado eso es y más si luego puedes lo que no estoy muy informado si tú luego puedes trabajar lo que hagas en metahuman porque si puedes trabajarlo me parece una una base muy claro muy buena tío para para seguir tus personajes y y tener ahí tu fundación que esté relativamente correcto ¿no? Sí eso es y tú tú que eres de los que les gusta que esta tecnología que se implementa que te da estas facilidades o preferías más antes como más artístico más tú de qué lado estás a ver es un tema un poco complicado en el sentido de que es como con los basements y todo eso ¿no? en plan a mí me gusta más hacer las cosas desde desde esfera y desde dinamite y todo eso porque me parece que le da un toque más personal al al trabajo y y entonces pues depende de 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 cómo afecte el metahuman a tu proyecto ¿no? en plan si lo usas como herramienta desde la que elabora y se nota que que tiene como un apartado artístico muy desarrollado ¿no? Sí me parece muy bien en el sentido de que pues como ya te digo lo a ver cómo me explico sí entiendo un ejemplo un basement una cosa es que coja el basement y no toques nada y luego le hagas tus tres cosas pero que si lo utilizas como herramienta desde la que va a desarrollar tus cosas y todo eso me parece muy buena base sí sí yo ya sabéis mi opinión acerca de esto bueno esta es una opinión no es nada ni bueno ni malo no es toda la fea es la tecnología que evoluciona a mí cada vez me llama más el tema de las impresiones y todas esas movidas porque es que me gusta demasiado lo artístico cada día me gusta menos lo técnico y más lo artístico y por eso cada día mira que siempre me ha gustado desde pequeño pero el dibujo me chifla más el coger y también ya sé que en el dibujo puedes coger un modelo hacerle los trazos no tú el trazo sino poner un filtro de contorno por ejemplo y sacan de ahí el dibujo mismo también que la tecnología también ayuda al dibujo y muchos dibujan así y yo podía hacer eso sabiendo que puedo hacer personajes en 3D pues hacer los dibujos pero hostia es que lo artístico me llama me llama una barbaridad en ese sentido pero pero bueno me refiero que no es ni malo ni bueno yo también por ejemplo hay RTA que es un canal que he estado en varias entrevistas y en varias reviews de Unreal y tal ahí si queréis en Youtube está su canal muy majos un saludo desde aquí a los dos pues estos son de Environment Artist entonces Environment Artist es completamente técnico todo y siempre discutimos damos la opinión que a mí como a mí me gusta lo artístico yo es lo técnico son dos opiniones distintas y respetable yo de hecho mira por dónde van las cosas que yo empecé 3D mucho más técnico me gustaba mucho más técnico porque me daba miedo el artístico me daba mucho miedo el arte igual que el dibujo me da un respeto de la ostra no entiendo a la gente que dice dibujar es poner dos rayitas esa gente no la entiendo no la entiendo eso es que conoce bien poco ya es que es eso me da un poco de rabia esa gente a esa gente habría que dejarlo un poquito así bajarle los humos un poco y ponerles un poco en el ridículo decirle vamos a dibujar o vamos a esculpir o tal que respeten un poquito sabes como no sé porque es que yo iba directo para conceptartist antes de antes de empezar con el 3D yo iba directo a conceptartist y estaba convencido de que yo quería dibujar pero nada claro yo estudié diseño y desarrollo de videojuegos así que toqué un poco de todo sí yo también tanto de programación y ritmo y environment de todo un poco y fíjate que lo que menos me llamó fue dibujo y ya fue yo empecé a dar clase con con Antonio Esparza a partir de ahí y nada full 3D que bueno que bueno que bueno pues yo yo un poco similar yo empecé para ser programador de hecho me gusta me gustaba porque ahora ya en los últimos años no he programado pero me gustaba mucho programar pero muchísimo y joder me divertía un montón ahí haciendo mis movidas y no sé qué pero de repente descubro el 3D que no sabía tal de qué iba y tal y joder me encantó en el 3D Max haciendo ahí edificios y farolas arquitectura y cosas de esas y me flipó ¿sabes? y y de repente ya cuando íbamos a terminar ya 3D cuando no iba a haber más 3D o sea me obligó tío Juan Puerta que le conozco ya supongo Juan Mar otros saluditos de aquí ya sabes bueno es que también tengo otra cosa pendiente con Juan Mar Dios mío es que es que se me viene todo encima tío se me viene todo encima entonces el tío me dijo mira que está muy bien que sepas modelar sabes que modelas y tal pero tienes que esculpir por huevos y entonces pues bueno porque me obligó cogí la tableta y de repente tío fue coger la tablet y digo ¿qué cojones es esto? o sea no fue ni a los meses ni a la semana no fue coger la tableta y empezó a esculpir y dije guau tío esto es esto es la vida o sea esto es la leche ¿sabes? y ya desde entonces ya está no he vuelto a escuchar tío fíjate que también cuando cuando obviamente te tiene que clicar a ti también en el programa pero si el profesor te transmite su amor por el programa tío eso es lo tienes ya hecho ya te digo con Antonio empezamos clase con Antonio no conocía mucho su trabajo pero fue conocerlo y enseñarnos su trabajo él y en las clases todo muy dinámico y nada era fíjate que era tercer curso de los tres cursos que hice fue el tercero cuando di con Antonio en el año pasado no sé si te acuerdas del Venom ese que hice hace sí 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 ese fue el que hice para en el curso anterior antes de de dar con Antonio y ya con Antonio el salto que pegué bastante curioso la verdad qué guapo tío claro con Antonio ha sido con el que he estado trabajando estos estos dos últimos años salimos con muy buena relación de clase y ya me contrató y me dio la oportunidad y hemos trabajado en cosas pues muy chulas claro y si te rodeas de gente a la que le gusta lo que lo que hace tío totalmente va a evolucionar muchísimo más rápido totalmente claro no sé no sé si si conocéis a Antonio pero con permiso voy a hacer un poquito de spam rápidamente por si queréis echarle un vistazo a su perfil y todo eso pero claro yo lo conocí con este personaje el demonio este que hizo basado en el universo de Xavier Urrutia yo lo conocí cuando estaba haciendo el blocking del personaje y nada y se lo estuvo haciendo este este fue el que se hizo en clase con nosotros mientras que nosotros hacíamos nuestro personaje él hizo este y nada pues pues imaginaos él está rodeado de una persona que claro él termina de trabajar y tal cual termina se pone con sus cosas le encanta lo que hace y y tiene un trabajo así que si os podéis rodear a la que le gusta a la que le gusta su trabajo pues que se os va a pegar en muchos aspectos totalmente totalmente de acuerdo o sea que lo digo por eso por lo de Juan sabes que se nota también que a Juan Puerta le encanta su trabajo va a venir o sea yo todavía es que yo todavía me acuerdo de Juan tío o sea es que qué pena tío o sea es que soy gilipollas o sea yo me tengo que definir así ¿sabes? porque es que él daba clase de esculpido y toda la movida ¿no? pero yo ya os digo pero tenía terror pero terror a cosas artísticas me encantaba eso no quiere decir que no me encantase me encantaba pero tenía terror y y todos ahí en clase esculpiendo toda movida y yo ahí como bueno apartado digamos en cuanto al temario no en cuanto a la clase ¿sabes? o sea en cuanto al temario yo ahí modelando ahí modelando todos esculpiendo ¿sabes? y ahí y joder ya al final me dijo oye tío te obligo a esculpir o sea porque no puedes salir de este curso justo fue al final del curso te obligo a esculpir y y dije pues bueno pues si me obligas pues tendré que pasar por el aro ¿no? y y tonto de mí o sea tonto de mí ¿sabes? que no empecé antes o sea es que soy tonto o sea me refiero no hay otra palabra o sea no hay otra palabra o sea y aprovecharle más y joder es que me sabió súper a poco tío me sabía a poco y es un crack tío es un crack es que venía todos los días a clase tío venía y wow que pasa chavales ahí todos súper animados y te sacaba ahí el ordenador y te empezaba a enseñar trabajos de gente mira que flipante mira Grasetti lo que has subido no sé es que ya te transmitía ¿sabes? o sea es lo que dices ¿no? te transmitía ya directamente es que menudo crack tío o sea un crack en toda regla también podéis seguirle en Character Artist Live en YouTube tenéis un canal que se llama Character Character Artist Live que es su canal de YouTube y tenéis un montón de tutoriales y toda movida ahí y genial tío es un tío de puta o sea es un tío genial entonces a ver si algún día le convenzco para traer por aquí aunque está currando está currando mucho me encantaría me encantaría escuchar lo que tiene que decir por aquí en alguna entrevista así que le haga sí 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 ya he hablado con él de hecho si no está por aquí es por que soy un desastre yo no por él o sea cuidado entonces él es súper majo siempre comportándose cojonudo y vamos que 10 de 10 o sea a ver qué desastre de personajes yo estoy mi cerebro está todo menos que esculpir está estoy pensando de hecho ahora está pensando hostia que los comentarios a ver qué ponéis por aquí el rincón ahora muchas gracias por el raid por la raid arranco con tu curso de anatomía estoy con vegeta lento pero ahí vamos perfecto tío bien team vegeta otro team vegeta ya sabéis a ver que tenemos podéis hacer os pongo otra vez de nuevo tenéis que hacer uno de los dos personajes para el final de este directo para que lo veamos vale vamos a ver vuestros trabajos en discord subir a entregas reto a la semana dentro de discord en el apartado entregas reto a la semana vale echaremos un vistazo y veremos jesús y yo una opinión sobre sobre eso vale así que darle callita escupe lo que te guste a mí me gustan ambos pero las mujeres me gustan más también también eso es que mira que las mujeres me gustan pero es que los hombres tío me gustan un poco más tío no sé no sé yo no he culpido a ninguna mujer todavía yo yo pocas tío es que muy pocas tío y joder mira que hay mujeres que quiero hacer pero joder es que muy pocas qué rabia me da de verdad o sea oye si vienes otro día bueno primero terminamos este personaje bien pero otro día lo grabo que hace un poco de desastre que luego tengas para escucharle un poquito el vídeo esculpiéndolo lo grabo porque vamos menudo desastre se va a quedar esto tío no 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 vamos a hacer otro directo o sea en el siguiente directo pondremos otro personaje para vosotros diferente pero nosotros intentaremos terminar mejorar un poquito este vale para que con jesús para que tenga un poquito mejor pinta vale pero cada semana habrá un personaje distinto para vosotros eso sí siempre habrá un personaje distinto vale bueno uno o dos personajes distintos ya veremos vale si os gustan más con dos para poder elegir pues con dos pero bueno la siguiente después de este reto después de que terminemos bien este personaje hacemos ¿qué te parece nuestro reto? una mujer venga va venga ya está me parece me parece me parece bueno está grabado aquí está grabado ya no hay no hay eso es tío nada ya estamos es que claro lo único que he hecho yo de de mujer ha sido un estilizado pero vamos que tampoco era mujer era una niña para el Artstation Challenge que me arrepiento mucho tío porque cambié de cambié de ordenador y me la dejé en el disco duro del otro y me ha dado la pereza de sacar el disco duro para coger el artigo tío pero fue de las primeras cosas que hice y se estaba quedando espectacular y ahí se quedó tío joder sí que he visto hay muchos trabajillos tuyos así en plan más sketch ¿no? en Twitter por ahí sketch tengo muchos pero proyecto terminado soy un huevón bueno pues ya sabes tío si si te gusta esto te anima y tal bueno igual quien sabe igual los siguientes directos tú estás haciendo directo en Twitch mientras compartes y hacemos así como a dúo igual te apuntas sí bueno a ver me encantaría ponerme claro si tú una vez que empiezas ya te aficionas eso es tío pero claro tengo que ponerme a comprobar cosas y a enterarme un poco de cómo funciona antes de y claro me gustaría mejorar también un poquito como artista antes de ponerme nada hombre nada no te rayes no te rayes con eso la verdad porque es una de las cosas que yo por las que no hago muchas cosas por ejemplo yo ahora bueno ya séis el proyecto el cómic el cómic tal y yo claro dibujo dedico pues muy 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 o sea yo al final estoy disculpiendo y tal y bueno encima el tema de la mano y tal entonces dedico muy poco tiempo y no comparto ni nada ni el cómic ni dibujos ni nada por eso por lo que dices tú no todavía no todavía es que al final voy a morirme sabes no voy a compartir nada de entonces yo creo que tenemos que quitarnos un poco eso de además tío que es culpa de puta o sea yo prefiero que no 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 te tienes que a uno que está en mi curso que no sé si estaba viendo pero un saludo tú sabes quién eres tío y y joder que no quería compartir y tenía unos trabajos de puta madre y claro siempre animaba y ahora ya he empezado a compartir un poco tío y me alegro un montón porque tenía además buenos trabajos y tal entonces muchas veces más nuestra cabeza que esto que y otra cosa sí a mí siempre me gusta enseñar lo que esté haciendo sabes aunque sea alguna cosa simple o no esté muy avanzada siempre me gusta postear alguna cosa simplemente yo también me he motivado como para que quede constancia que esté haciendo algo y que no se me olvide a mí también sabes sí eso es pero bueno ya de ahí a continuarlo pero bueno que el personaje que estoy haciendo ahora sabes no me suele gustar mi trabajo pero pero se está quedando guay y tengo tengo esperanza de que acabe siendo un proyecto guay claro sí tío que claro que el último que hice pues bueno pues ahí va el chef ese gordo sí pero vamos tío que ya lo has visto la cabeza del Lucian este que lo empecé yo por mi cuenta y luego dije venga va me metí al curso de Álvaro y dije voy a hacer una estatua con el con el de Lucian y al final el cuerpo del Lucian lo esculpí lo esculpí lo esculpí y acabó siendo el personaje que estoy haciendo ahora sabes o sea que yo empiezo muchas cosas pero luego también he intentado hacer un par de proyectos con Antonio y con mi compañero Lucas y todo eso y siempre lo he dejado por decir yo lo he dejado tirado porque soy terrible pero bueno mira ahora que si aquí contigo que si yo con mi personaje y todo eso a ver si cojo esa motivación tío para echarle su hora claro que sí tío al final estar dentro de un círculo de eso de escultores y demás siempre viene viene genial madre mía el caracol este que se ha de luchar va a ver que echarle un ojo al tutorial de Leandro esculpiendo a Vegetta a ver si se pueden coger las proporciones de ahí sin trampas empiezan las trampas estos son dos puntos menos dos puntos menos diez puntos así rápido para ver eso que trampas sí es un crack es lo mejor si os gusta mucho una cosa que dediquéis a hacer eso por ejemplo Leandro que se ha dedicado a hacer manga y así sobre todo Dragon Ball y tal y se le da súper bien porque ha practicado mucho eso y la verdad que está genial os recomiendo hacer eso que ha hecho él o lo que sea si os gustan mangas si os gusta cartoon mujeres, hombres no sé qué bueno lo que a cada uno le guste más de ahí ¿de qué era el curso que estaba haciendo ahora? pues eso es un poco secretudo ah de impresión de impresión perfecto es que ya tocaba un poquito con con el de anatomía de la parte de impresión y todo eso pero no no llegué a hacerlo y siempre me ha interesado mucho el mundo de la impresión 3D sobre todo el año pasado porque el año pasado me interesaba muchísimo más la impresión que los videojuegos pero bueno ahora voy para acá para allá mezclando está bien son mundos un poco distintos pero la base es la misma sí quería preparar el que estaba haciendo ahora también para impresión pero no sé cómo va a funcionar mucho lo del Marvel y todo eso con impresión así que me tendré que informar un poco y ya en base a eso pues a ver si se puede hacer sí pero bueno yo ya tengo ojeado los siguientes personajes ¿hay alguna pista o algo? sí a ver si espérate que he hecho un ojo a ver si tengo por aquí alguno de los contes que yo me meto a ArtStation todos los días absolutamente todo y todo lo que pillo me lo meto en una carpeta de referencia sí y ya de ahí pues lo que salga yo no prometo nada pero había un par de contes en especial que dije yo guau o por ejemplo hace nada me terminé Prison Break hace un día o dos y ahora estoy encaprichado con el personaje digo guau le hago un tibaco claro claro o tibax que fíjate Francene tiene uno hiper guapo sí y me acordé yo no conocía el personaje me vi la serie y me acordé el de Francene sí me pasó lo menos no a mí me gusta mucho el prota me gusta mucho Wentworth y el personaje ah sí y estoy ahora como como no se me da muy bien la anatomía de la cabeza digo pues mira a lo mejor es buena idea hacer un lightning y luego en base a ella ya ha desarrollado un personaje sí y ya pues en base a eso no sé hay muchas cosas así que si me pongo a hacer una lista de todos los conceptos que me interesan para hacer algún personaje lo que sea ya es lo que pasa sí hay muchísimos ahí si yo también tengo una lista tío tengo una lista para publicar de cosas tío a ver si las termino y la publico ya tío me caura tengo ganas de quitarme encima unas cosas tío este concept lo vi en Artstation creo que es de el juego de telemóviles que van y lo miré pero me moló el este y dije mira esto a lo mejor para hacer algún sketch o lo que sea mola mucho chulo sí o de superhéroes estoy siempre que si que si daré débil que si el Thor lo tengo perdiente el Thor lo tengo que hacer en algún momento sí sí no sé yo no me quiero prometer nada conmigo mismo porque tampoco quiero ser demasiado ambicioso y más sabiendo que que me cuesta trabajar un poco pero bueno no encuentro el concept por aquí pero bueno era una no me acuerdo quién era el concept artist tío era una armadura de un no muerto que tenía toda la parte todo el brazo así a los zombies es que no sé si lo tendré por los me gustas de Artstation tío sí tampoco eso claro eso es mi librería personal por cierto el personaje de Frisky que subió el otro día que siempre se pasa por los directos y todo eso el luchador sí 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 totalmente totalmente bueno es que ¿sabes lo que pasa? de aquí de tu círculo de Discord y todo eso hay muy buenos artistas tío sí 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 totalmente es que además llevo ya tantos años por aquí con con estas movidas de de tutoriales no sé qué que he visto muchos cómo han evolucionado o sea cómo han empezado como tal poco a poco cómo han ido evolucionando y la verdad que es alucinante tío cómo cómo han evolucionado algunos es la leche sí la verdad que sí claro a ver hay gente que que interactúa toda la semana subiendo sus cosas y todo eso por ejemplo Gonlo que suele estar por ahí sí ahí está sí por ahí desde que empezamos el primer reto de la semana totalmente un trabajo por ahí hay mucha gente tío que se le ocurra mucho el server y eso mola mucho verlo sí totalmente totalmente bueno me da a mí que no voy a encontrar el concepto luego lo busco y te lo enseño sí y de juegos como va a sergio está jugando algo así últimamente estoy enrabitado oye nadie quiere vender una play 5 o como que no encuentro ni una escúchame no sé si yo por ejemplo soy de la caixa del banco joder acaban de poner hoy en la caixa tío me cago la leche mi padre era hace un año tío porque se puede hace un año sí tío es que no sé cómo funciona te iré a viarte la llorga pero como no sé cómo funciona el asunto no simplemente compras y ya está joder pues pues igual hostia sería la puta hostia tío hoy salía a la venta tío yo soy de imaginebanca así que le puedo echar un ojo ahora después y te comento algo cuando terminamos hoy salían 400 unidades en caixa típica pues la he visto varias veces tío si algún de estos que lleva a lo mejor el demon soul chan y algunos si es de los y ciento o por ahí o alguna cosa de esta si eso es más tranquilamente si quieres cuando termine el directo nos quedamos cinco minutos y es un ojo tan rojo está ya genial ves estos son los puntos mejores personas la puta soy yo también vale o sea que yo como en octubre no tenía juegos así o sea tampoco tenía una prisa de la leche pues digo pues paso durante un tiempo pero joder ahora va a salir el resident evil de mass effect y aunque yo los tengo para play 4 se los voy a comprar para play 4 pero joder lo que más demando yo de la nueva generación tío es las pantallas de carga es que no quiero perder mi vida en las pantallas de carga tío es que es es horroroso entonces joder desde que la play 5 no tiene pantallas de carga tío si no sé si has visto o Returnal o el Henshin Impact si yo no juego no juego demasiado o el Ratchet & Clank que también que por cierto esta noche hay eventos si este top play si exactamente y las pantallas de carga 2 segundos tío y parece que no se nota yo cuando me compré la consola dije esto a mi me da igual pero si 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 se nota se nota un montón si si totalmente por eso que podía jugar al Resident Evil y tal y pero joder es que uff o sea pudiendo jugar mejor porque la play 5 me la va a comprar hasta lo temprano pero pudiendo jugar mejor joder me da rabia jugar lo peor o sea no no es la tontería estos son problemas del primer mundo y y bueno que llevo sin jugar o sea el último mes me parece que llevo 2-3 semanas que tengo instalado el Dishonored 2 que me encanta es un juego que me paso 50 veces en el PC tío y cuando puedo ahí en el ratito me he hecho una partida pero me parece que las últimas 3 semanas ni lo he tocado ni uff ando mal 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 de de esto tío uff que mal pero bueno vendrán rachas mejores no si claro pero bueno o sea que estoy súper contento porque ya os dije en el vídeo que me está mejorando un poco la mano tío y estoy súper súper ilusionado tío de que me mejore la mano genial tío que el fin que llevas tu tiempo con la puta mano jodida si si es un horror tío es un horror nunca pensaba que podría pasarlo tan tan mal tío así con este tema o con cosas parecidas o sea uff porque es que no puedes esculpir no puedes hacer deporte a veces no puedes ni siquiera jugar no puedes uff horroroso tío uff horroroso pero eso lo tienes desde hace tiempo eso no no que va es que un día me lesioné de la espalda y y bueno pues sufrí ahí una lesión gorda bastante gorda que todavía tengo pero y yo bueno empecé a intentar reanimarme de intentar recuperarme la lesión joder y de repente esa lesión empezó a bajar por el hombro empezó a dolerme el hombro no sé qué luego al brazo y al final acabó en la mano o bueno ese camino que tomó no sé si al final acabó en la mano no sé si ha sido así pero joder cuando me topé con la lesión de la espalda joder dije joder sin gimnasio sin no sé qué porque yo gimnasio desde los 13-14 años no he parado de ir ¿sabes? y joder digo no puedo ir a peor no sé qué no espérate espérate joder me cogió la mano ya os digo que puedo ir a peor o sea adiós la escultura la tal es horroroso y ahora estoy súper vamos llevo ya me parece que un mes haciendo ejercicio digamos a un 50-60% y va bien y está recuperándose la mano estoy cogiendo el litrismo normal uff tengo unas ganas de ponerme como un cabrón obsesionado otra vez tío o sea uff de verdad ahí a esculpir todo lo que tengo por ahí muchas ganas muchas ganas bueno a ver si va mejor tío si ya te van dando un poco de mejoría sí 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 es el mejor momento desde hace dos años tío este este que estoy viviendo en las últimas dos semanas tío es la leche tío que me hace una ilusión este nombre no está en esa pose estoy pensando otra pose es que parece que no sé no sé lo que estoy haciendo pero pero ya me entiendo yo tranquilos yo solo pido que consideráis que llevo poco tiempo en esto el proceso mío de que el modelo sea horrible hasta que el modelo esté decente es un poquito más largo que el del resto de personas así que pedimos disculpas por la actuación hoy en el partido no hombre no ya es como queda genial y esto en el segundo directo ya es como va a mejorar esto vamos va a ir a tope ya veréis yo si hago algo de arreglo y todo eso prometo que lo grabo no 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 vale no vale no el segundo directo va a estar mejorando esto no no para que para que lo vean aquí como como sufrimos como venga así así que vean la evolución real y el mío parece que tiene un plato en la cabeza y estoy haciendo el jack tranquilo pero que eso no creo que sea no todavía no no vaya esperándote la mejor obra narrativa del mundo pero la coreografía y los fatalities y todo eso guapísimo que guay tío si eso es lo que vale al final muy entretenida la verdad que guapo que guapo pues ya le voy a echar un vistazo porque estoy volviendo a ver ahora el expediente X tío y joder me estoy iniciando aquí habrá gente que ni siquiera que les un expediente a ti también al justito no no lo he visto pero yo sí claro a ver sé lo que es pero no lo he visto nunca joder no pues muy guapo si os gusta así como de ya sé que tiene una fama así como mucho de ovnis y tal pero aparte de ovnis porque salen por ahí pero pero son todos como de misterios y toda movida entonces está está muy muy guapo mejor de lo que recordaba yo o sea me acuerdo que recordaba a ver vamos a ver algún documental ahora dime no que a lo mejor le echo un ojo si si está muy guapo eso como me he terminado ahora prisión break tengo tengo huevos libros para ver serie me quería ver de expanse que no sé si te lo has visto o de expanse tío buenísimo buenísima recomendadísimo a todo el mundo muy recomendado me terminaba Winter Soldier y Falcon ay esa todavía no la he visto tengo que verla pero oye pues bastante chula ¿eh? ¿sí? no sé bastante bastante guay Diney Blue muy bien muy bien tío me alegro o sea he visto algunas imágenes es que al día siguiente ya hay spoilers por todas partes pero eso era imposible esquivar sí es que también lo vi antes de ver el capítulo sí es que luego cuando a visión estuve ahí mirando al día para que no de spoilers pero mía ya estoy en una etapa de mi vida tío que tengo que aprender a sobrevivir al gestión o sea porque es que si no no puedo tragarme todo al mismo día ni es imposible es imposible entonces bueno me espero y a ver que a ver que sale por ahí a ver que podéis ¿qué hacen? estamos esculpiendo y en Zog un saludito por supuesto ultra optimizado y pruebas ya ah vale lo de esto que está optimizado que guay tío o sea lo del metahuman tío o sea cuál es el reto hacer izquierda derecha el personaje de izquierda o derecha o sea Yanenba o bien Vegito no Vegito no Vegito Vegetta el reto es Yanenba o Yanenba o Vegetta uno de los dos el problema el problema es que una empresa le da igual el trabajo detrás tiene resultados y el metahuman sí eso sí totalmente o sea para la empresa es 100% Juan Puerta es un crack leí una entrevista de él me sorprende mucho el cambio de profesión que hizo tan joven y con un hijo en medio nos da ese plus para nosotros hombre bueno con un hijo no es que tiene 8 sí tiene 8 o sea yo creo que ha hecho más hijos que esculturas o sea creo eh o sea de medio por lo menos yo creo que sí ay qué crash tío Juanma Luis hola qué tal estás tío yo no sé diseñar 3D tengo 15 años pero me gustaría aprender joder pues con 15 añitos ojalá hubiera pillado yo el 3D con 15 añitos tío puedes empezar cuando quieras tío empieza sin miedo no sé si estás en medio ya que no tengo tanta experiencia pero es muy gratis de esculpir juntos qué bueno tío eso es lo que quiero que estemos concentrados este ratito bien concentrados a tope y que esculpamos y aprovechemos estas 2, 3, 4 horas para eso para sobre todo esculpir mucho mucho aprender mucho y estar aquí con gente ¿no? pausa para comer pausa para comer ah tú no pero tu horario es el mismo que el mío son las 7 de la tarde ¿no? eh aquí le doy el chat sí, sí leemos, leemos lo que pasa es que hoy cuando estoy con compañeros pues siempre me gusta hablar un poquito más con el compañero pero ya aquí siempre en este canal siempre leo o intento por lo menos leer el chat a rato estén paciencia sí, eso es eso es es que soy nuevo nada, un saludito pues entonces no quisiera ver el mío que he tenido que volver a inicio dos veces no hombre no empecéis por inicio eso es una trampita que yo antes hacía el control Z no, olvidaros del control Z y de volver a inicio intentad siempre arreglar lo que está lo que está hecho ¿vale? bienvenido parece que la tercera va a la vencida venga pues la de cañita tío los 90 eso es de el joder de expanse no de expanse es de los años 90 sí ánimo lo estáis haciendo alguna referencia chicos o tirando de memoria lo mejor es coger alguna referencia de alguna pose que os guste y cualquiera de los dos podéis hacerlo bien, gracias supongo que tomaría referencias sigo en la cabeza pero el chiste es practicar ustedes ya van muy avanzados sí, no pero practicar tranquilos no hay no hay prisa no hay prisa aquí estamos de amigotes aquí hablando tranquilamente haciendo chistes y ya está echaremos un vistazo a vuestros trabajos para que todos quieran aquí registrados en el en el reto y todo guay todo guay eso es un poco la intención a ver salía algo de cine así curioso pronto yo que tengo muchas ganas de ver suicidesquad pero me parece que salía en junio o algo así me parece que sí me parece que sí no van a verla el tiburón se me mola sí y el juego tío sí 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 exactamente tío es que tengo unas ganas puto rocksteady tío y el el de el tribunal de los búhos también el el juego de el de bueno Batman supuestamente no sale pero a ver el tribunal de los sí yo os hago un spoiler sí os hago un spoiler el tribunal de los búhos sin Batman no tiene sentido ¿vale? ahí os lo dejo y leéis el cómic es brutal el cómic o sea por favor echarle un vistazo al cómic porque es increíble a mí me gustó mucho el gameplay que pusieron me llamó bastante sí sí es verdad que mi personaje favorito de todos los que salen de Batman ya ya mira a ver pero tengo que darles la bronca un rato tío ¿qué leches es eso que ahora los enemigos les quitas puntos con los golpes tío no me jodas o sea oh no me es que además por nivel es la necesidad de convertirse en RPG eso es exactamente completamente innecesaria eso es eso es van a hacer un maldito Avengers ¿sabes? con el juego que podía haber sido Avengers y la chusta que ha sido ¿sabes? se va a convertir en eso tío por la tontería de querer convertirlo ahí en en un va a salir mal va a salir mal yo estoy enfadado con Assassin's Creed yo también 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 no sé si ha jugado Valhalla sí he jugado el juego a la gente le parece el mejor Assassin's Creed de la historia y a mí me parece horrible no no a mí no horrible tío sí sí no no tiene hombre a ver una cosa es la producción que lleva detrás los personajes la no sé qué la historia la tal o sea eso está muy guay muy currado y vamos chapo pero hostia lo primero que ya de Assassin's Creed no tiene nada o sea eso eso es lo primero y lo segundo a mí eso me picó con Odyssey el Origins me gustó muchísimo sí sí a mí también me pareció que sí que era muy buena historia con muy buenos personajes y el cambio era muy fresco de lo que venía siendo el sindicato pero ya Odyssey no tiene absolutamente nada de asesino no no totalmente totalmente y Valhalla pues bueno pues tiene dos personajes por ahí y poco más ¿no? sí tampoco le da mucha trama parece como que los asesinos están ahí como para decirle toma aquí tienes una hoja oculta venga y desaparece hasta bueno no quiero hacer ningún spoiler pero no me parece lo suficientemente interesante como para no como para basar el juego en eso yo he hecho mucho de menos fíjate que cuando lo estás jugando y y llevas unos cuantos porque yo por ejemplo antes de que saliera el Origins le tenía muchas ganas y yo me pasé que no me lo había pasado el 4 o sea el Blackjack el Unity y el Syndicate me los pasé los 3 del tirón joder y y claro el Origins entró como Dios claro pero ahora yo me pongo ahora a pensar digo pues sí que es verdad que me gustó muchísimo más el Syndicate o el Unity de lo que me han gustado o Odyssey o Valhalla sí sí por ejemplo el aspecto del parkour sí el aspecto del parkour no está ya eso es eso es el parkour en Unity te encuentras tus montajes de ahí de YouTube de gente haciendo el parkour porque había unos controles que yo ni los conocía ¿sabes? de impresionar varias teclas para que el personaje haga tal cosa y era increíble y ahora tío y reutilizando las animaciones que llevas usando ya 4 años ya eso es y simplificar todo lo que era Assassin's Creed antes el sigilo que ya no es que ahora lo introdujeron como como mecánicas nuevas mézclate con la gente o siéntate en los bancos con lo que podías hacer en Assassin's Creed 1 ¿sabes? claro claro totalmente no sé me parece me parece una de esas sagas que ha perdido su magia y que la verdad que ojalá la recuperen en algún momento no creo porque tú darte cuenta que al real éramos 4 gatos los que empezamos con Assassin's Creed éramos 4 gatos y ahora vende millones o sea que ahora lo que para nosotros es Assassin's Creed era Assassin's Creed ahora para millones de personas es lo que es ahora ¿sabes? y es lo que vende entonces olvídate o sea eso está perdido o sea eso ya en realidad el sistema RPG no le queda mal al juego el problema es que han simplificado tanto la esencia sí totalmente que no 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 que no que no que no que no que no el parkour el sigilo y todo eso tío que hacía los juegos especiales sí ya está fuera a ti y me da me da pena pero a ver si en algún momento para mí se fue se fue a la mierda cuando de repente ocurrió algo con Desmond me parecía la clave de Assassin's Creed sí y a partir de ahí adiós ya se jode se jode sí es una pena tío porque el presente tenía un interés increíble hasta las zonas del presente eran la hostia yo estaba deseando que llegaran sí en el 3 sobre todo en el 2 en la hermandad me parece cuando es cuando visita el coliseo en la hermandad ¿verdad? sí en la hermandad las catacumbas del coliseo y todo eso no sé tío esas cosas estaban hiper chulas estaban genial sí estaban muy muy bien joder es que qué lástima le pasan le pasan muchos juegos sí el querer modernizarse casi que sin necesidad ¿sabes? es simplemente pues para intentar buscar un mercado al que no podían acceder antes claro eso es eso es es que además cuando ves esa compañía es eso es eso es eso es decir que una vez que ha visto la pasta en los millones suizo vamos no lo suelta vamos ni con vamos sabes yo tampoco los culpos si fuera si fuera un tío un empresario al que le interesa ganar dinero obviamente pero pero te digo una cosa pero te digo una cosa tú eres empresario imagínate ¿no? yo por ejemplo conami prefiero tener un nombre de empresa bueno y ganando menos o sea como respetado una empresa respetada antes que piensen de mí que soy un mierdas y que ganar más dinero o sea no sé me parece tan que tu empresa sea un mierdas me parece tan no sé no sé imagínate que matas animales yo que sé por ganar dinero ¿sabes? y todo el mundo ahí te ve como un asqueroso un no sé qué pero ganas dinero no tío o sea creo que joder no sé el que te respeten como empresa es como es como persona que hay personas que venden su dignidad por decirlo de alguna forma por dinero o sea que hacen burradas unas bueno cosas muy malas hacen por dinero y a mí me parece como triste un poco un poco triste sí pero supongo que eso depende de la gente que que lo vea ¿qué te parece por ejemplo Sergio que estén remasterizando otra vez o haciendo remate de las tofas? ya eso es una tontería tío o sea eso es ¿has leído por qué has leído por qué lo están haciendo? sí lo leí pero no recuerdo por qué en plan están están haciendo el factions que es el multiplayer del 2 que lo querían sacar como como juego suelto sí pero después de eso no tenían absolutamente nada listo están todos en preproducción ya así que han dicho pues como no tenemos trabajo pues vamos a hacer remake de este que oye a ver va a vender no va a vender un montón y el primer yo el primer pringado que va a pagar o sea ya te digo bien sí a ver claro en realidad nos quejamos pero somos dos pecadores sí eso es es que es un gran juego o sea es que el primero es un juego redondo es una pasada de juego que vamos que es yo el primero lo dije en cuanto salió el 2 yo el primero con la jugabilidad con los gráficos del 2 yo estoy el primero en la fila sí sí totalmente totalmente porque a mí el 2 lo siento pero a mí no me gustó me gustó jugablemente me gustó ciertas partes de la historia pero como experiencia general yo no terminé satisfecho con la historia me pareció que tenía muchas elecciones muy cuestionables así que para mí la joya no es el 2 es el 1 no el 1 es perfecto en el sentido de que termina perfecto es increíble tal entonces el 1 mejorar eso es muy difícil el 2 tenía que haber hecho con otros personajes diferentes tío tenía que haber hecho con otros personajes porque si no hubiera sido mucho mejor creo que fue ayer cuando dijo que tenía el plot del 3 listo por favor que sea con otros personajes claro bueno la verdad que me da igual que sea con otros o con estos ya han jodido el 1 han jodido el primer juego entonces siempre se puede imaginar que el segundo en What If y ya está es como con Star Wars si no te gustan las secuelas pues para ti las secuelas la historia de Star Wars se acaba en el retorno del Jedi bueno pues es ya autoconvencerse sabes claro no hay otra o sea no hay otra y oye le tengo muchas ganas por ejemplo al Gear Software a ver me gustaría ver qué es lo que hacen con el 6 pero sí que es verdad que esa es otra de las sagas que pienso que se ha extendido demasiado sí porque los 3 primeros fueron mis sagas de videojuegos favoritas tío guau qué pasaba por los 3 primeros tío es que fue increíble o sea porque claro yo sí que es verdad que jugué mucho a la Xbox original y a la Play 2 y tal pero mi consola especial yo diría que fue la 360 joder es que la 360 fue un console entre voy a decir fíjate voy a decir un pecado por el que mucha gente me va a querer matar pero yo los Halo no los he jugado vale entonces me pido disculpas pero bueno que los Gears of War fueron los juegos con los que yo me emocioné un montón con la con la Xbox y el 5 pues bueno fue mejor que el 4 así que tengo interés en ver por donde tiran la historia en el 6 sí y bueno y la cosa de sacarlo en PC pues perfecto porque la verdad es que no me apetece comprarme otra consola y el equipo pues se va a quedar en su sitio ya eso para mí hacer mal o sea bueno ellos tendrán sus cálculos hechos de pero joder es que no incitas a comprar la Xbox y me parece un console increíble o sea de la nueva Xbox en todos sentidos si me parece un console brutal a ver el Game Pass tiene bastantes ventajas comprarlo en consola que comprarlo en PC ¿no? sí creo que sí en la consola y no están en ordenados sí que es verdad que si te conformas con una cosa pues no es necesaria la otra claro pero no sé yo siempre lo he dicho que Xbox le falta le falta tener un juego especial ahí ¿sabes? con el que vender la consola y tuvieron la mala suerte por ejemplo yo mira yo por desgracia me hubo mucho Monster ¿vale? y los Monster llevan la publicidad del Halo desde hace por lo menos seis meses que era cuando iba a salir el juego con la consola y a los pobrecillos pues lo retrasaron entonces el equipo sufre mucho de no tener no de no tener exclusivos porque al fin y al cabo pues te sacan el Halo que sigue a jugar y todo eso y eso no es importante porque tiene el Game Pass pero le falta como el golpe gordo para poder vender la consola sí totalmente le falta el Go of War ese que dices hostia es que necesito jugarlo ¿sabes? lo necesito ¿sabes? porque es que la consola es perfecta el mando es perfecto tienes la opción de Game Pass es que la retrocompatibilidad es increíble escúchame la gente que dice te he comprado una consola nueva para jugar juegos viejos me parece estúpido sí me compro una consola nueva para jugar juegos viejos y con mucha honra totalmente tú sabes por ejemplo qué ganas tengo de jugar ahora Spiderman por ejemplo Spiderman es de la Play 4 ¿sabes? y no te digo Spiderman es que con Spiderman me apetece jugar el Spiderman 1 el 2 el de la película el de movie el tal que son de Play 1 Play 2 entonces joder te entra una ansia de Spiderman y quieres jugar a todos desde la primera entonces joder es que es base la retrocompatibilidad es base yo más de una vez yo tengo un equipo original abajo en mi salón así que es verdad que o ya no funciona mucho el mando o se congela un poquito o lo que sea porque claro la tengo desde desde 2000 o 2001 tiene su año ya la consola pero a lo mejor durante el último año pues me he bajado dos o tres veces porque me apetecía jugar Spiderman 2 tío claro lo tengo instalado y yo me he metido y con la música de la pizza o con cualquier cosa y me lo pasa increíble eso es y hay muchos juegos que a mi me encantaría rejugar y no me apetece ponerme a buscar emuladores y sería muchísimo más fácil que en la consola eso es exactamente exactamente entiendo que a ver la mayoría de gente hoy en día se instala Fortnite se instala no sé qué y está con ese juego todo el día que no digo que esté mal pero los que ya llevamos unos cuantos años siempre tiramos muy hacia atrás ¿sabes? aunque ya sé que somos los que menos al final el mercado hoy en día ya sabemos dónde está pero joder es que a nosotros siempre nos viene ese puntito nostalgia o ese puntito ganas de porque hoy en día a un chaval de 15 años tú le pones el Spiderman 2 de la Play 2 y igual te echa por la ventana para abajo me refiero que y normal me refiero porque ha nacido con eso ha nacido con la tecnología que tienen ahora y bueno tenemos ahora y claro es normal que veas algo antiguo y joder digas venga fuera de aquí hombre no me vengas con historias pero para nosotros yo creo que es muy especial volver a jugar algunos juegos es que fíjate a ver lo que tiene Microsoft le falta a Sony y lo que tiene Sony le falta a Microsoft yo soy partidario yo sería completamente partidario de que se juntaran ambas empresas y de que saliera una consola en la que funcionara todo ¿sabes? a mí lo de las guerras de consolas me parece una estupidez es que es una jericordia y además la gente se pone muy se pica mucho tío y no entiendo por qué si alguien quiere jugar a un juego de Xbox de repente te salta el de Play vaya mierda porque Play no sé qué los exclusivos la consola no tiene juego estoy jugando esto porque quiero y ya está y me apetece y ojalá lo que tiene Xbox lo tuviera Play y lo que tiene Play lo tuviera Xbox a mí me parece cabrón el hacer por ejemplo Spiderman exclusivo de Play sí que es verdad que yo tengo la consola y me da un poquito más igual que si no la tuviera pero yo si todavía fuera usuario de Xbox y me sacan un Spiderman exclusivo con el amor que yo le tengo al personaje yo me cago en quien me tenga que cagar totalmente lo mismo digo de hecho ahora me parece que están diciendo que el nuevo Batman están diciendo que el nuevo Batman va a ser exclusivo de Xbox y todos los juegos de Bethesda no sé qué que van a ser exclusivos porque han comprado Microsoft y claro ostras cuidado con eso o sea cuidado con esa movida porque ya estoy en minoría pero es que a mí no me gusta jugar en PC entonces que a mí me quites los juegos que llevo jugando toda la vida en Play me los quites por las tonterías de las exclusividades que yo entiendo que necesitas dinero para tu empresa y tal pero es que joder tío es que no no es las exclusividades y todo este tipo de cosas o los incentivos de reserva por ejemplo Spiderman que es exclusivo de Play en el Avengers pero bueno que cuando salga es exclusivo ese tipo de cosas generan un hate y un malestar que es completamente innecesario totalmente ojalá desaparecieran y nos dejaron a los jugadores que disfrutáramos donde queramos disfrutar y sin ningún tipo de confrontación tío no totalmente totalmente de acuerdo sabes que hombre entiendo que los intereses y todas esas cosas lo entiendo porque al final son empresas y tal pero joder es que joder joder mucho tío o sea joder muchísimo o por lo menos un tiempo un año y luego a la otra consola o algo tío un incentivo de alguna forma para que los otros también jueguen vamos a mí me encantaría que equipos pudiera jugar a God of War y que yo pudiera jugar a Gears of War en mi play claro totalmente por ejemplo en ese sentido yo me alegro de tener a Microsoft que muchos de esos exclusivos lo ha pasado a PC están metiendo a Steam y todo eso ahora sabes en plan que no es solamente la historia de Windows claro y están abriéndose un poco más o Sony abriéndose con por ejemplo de momento el Horizon y el Days Gone que si no lo ha jugado te lo recomiendo mucho no el Days Gone sí que lo puede hacer maravilloso tremendo y eso me parece me parece perfecto que lo saquen en PC tío y más de lo mismo te ve a todo el mundo por ahí es que los exclusivos qué razón tengo yo ahora para comprarme el juego en la consola tío porque te apetece jugarlo ahí y ya está totalmente totalmente que no hay más sabes ahí se busca complicación donde no lo hay exactamente y yo espero que se siga que se siga promoviendo eso y que sigan sacando juegos exclusivos en PC e incluso algún salto sorprendente entre consolas de algún exclusivo que no se espera o alguna cosa así espero vivir para verlo tío sí esperamos que sí tío lo veremos todavía no creo o sea está mejor la cosa pero todavía sí que en verdad que no está preparado el terreno simplemente va mejorando la cosa como mínimo que los de PC puedan jugar los exclusivos como mínimo a ver que ya es más que nada totalmente bueno también está el pesenado que ahí tienen los exclusivos y tal hay oportunidades diferentes ¿no? pero tenés que ponerme a pagar una suscripción y más de lo mismo que encima sea por streaming creo ¿no? en plan no no te lo puedes descargar ni nada de eso es dependiendo de tu conexión a internet de eso que yo tengo buen internet pero que no sé sería mucho más cómodo si Sony ofreciera los juegos en PSN sí sí totalmente a ver veremos en el futuro porque se están forrando a las dos ni el mejor año que ha tenido de su historia me parece este o sea no le falta la pasta porque no 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 le falta la pasta no ya pero confirmo o sea son dos gigantes pero bueno pero Microsoft es mil veces más gigante que es Sony o sea Sony es una miedita comparada con Microsoft sí mucha play mucha play pero pero Microsoft se le va la cabeza y de repente tenemos tenemos nosotros compras Sony en un ente sorpresa yo creo que no podría solamente por la ley de monopolios tío sí porque si no estaría ahí en China está ahí que se descuida sí sí madre mía pero bueno a ver si esa situación va cambiando un poquito con los años sí supongo que sí además que el mercado cada vez es más streaming más más eso que todo todo esté en todos sitios sabes un poquito yo creo que yo creo que Sony poco a poco se meterá en Game Pass se meterá en algunos sitios porque les interesa yo creo que les interesa y creo de verdad que van a desaparecer las consolas o sea van a haber servicios de streaming entonces tú no necesitarás consola y te darán un mando suyo o sea un mando propio de Sony con sus mejoras con sus historias y a la televisión directamente o alguna movida así bueno se echará de menos a la consola hay que evolucionar sí que es verdad pero no sé no yo yo sé no iba a haber play 5 ni equipo nueva en plan pero es que la idea de digitalizar todo se lleva hablando muchos años ya nada pero eso lleva su tiempo o sea y más el streaming o sea que el streaming hay que hacerlo poco a poco no se puede hacer ahí luego pasa lo que pasa con estadio claro eso es una pena lo de estadio es una completa pena totalmente que además afecta mucho al mundo el negativo perfecto sí por aquí te prometo que no tiene arreglo todo tiene arreglo en la vida en qué programa estáis en ZBrush estamos yo me he buscado una referencia muy bien muy bien ZBrush si estaba haciendo trampa con tener referencia no hombre no se puede tener referencia buenas tardes ¿qué tal estás? muy buenas tardes tengo una pregunta muy importante para el curso no 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 o sea olvídate de cursos universitarios tío céntrate en cursos con profesionales y ya está o sea con profesionales y algo muy muy específico ¿sabes? porque la universidad lo que vas a pasar son cuatro años estudiando de todo para en el máster empezar a hacer un poco lo que te gusta y no sé no olvídate eso es una pérdida de tiempo en este sector por lo menos es una pérdida de tiempo o sea hombre otra cosa es que igual tú quieras hacer tú solo un videojuego completo que necesites un poco de todas las ramas ahí bueno entramos un poco más pero pero no si te gusta animar o sea por ejemplo diseñar y animar en 3D para videojuegos pues por ejemplo hay un montón de escuelas evidentemente no quiero decir en una escuela porque como yo no he estado igual os recomiendo y luego es una mierda y no quiero que paséis eso o sea yo os puedo decir cursos que yo he hecho que me han gustado entonces eso sí que os puedo recomendar pero animar por ejemplo de animación yo no he hecho de cursos ya estoy de vuelta Dani tío perfecto bueno la tengo a Vegetta en Boquín la tengo a Vegetta en Boquín el que que has empezado con Vegetta la idea de Vegetta es que se ha descubierto que es una pira interna sí pero eso se puede actualizar se puede actualizar sí y en Xbox lo mismo hay una cosa en Xbox que no te deja jugar sin esto sin ¿cómo se llama? sin ah sin conectarte a internet una vez eso es que si la Xbox se cerrasen los servidores y empezase ¿cómo era? ah sí formatease si tuviese que formatear la consola y no están los servidores abiertos la consola necesita de una primera conexión para establecer sus entonces se quedaría inutilizada la consola entonces ¿lo estáis haciendo alguna referencia? chicos ah sí ya he leído sí bueno yo en mi caso estoy haciendo de memoria por ahora pero luego tengo algunas referencias por ahí y coger ahora estoy haciendo la pose un poco estoy sin que se parezca mucho problema si tengo que hacer yo esto de memoria no llevo ni la mitad sí pero estás haciendo tú bastante fiel al al como se llama al manga ¿no? sí bastante fiel yo estoy haciendo aquí un poco en forma un poco más orgánica que la geometría ha sido un poco más recta pero sí a ver si habla tío que dijo la semana pasada Brandon Sanderson que estaba haciendo algo de videojuego yo voy tatuado y todo Sergio yo madre mía yo voy yo voy full fanboy ahora mismo joder sacan ahora por ejemplo la serie de Amazon de la rueda del tiempo sí que yo no la quiero ver pues porque prefiero leerme los libros primero ajá y pero si sacas Sanderson un juego tío de de archivo de las tormentas o lo que sea o vaya a flipar todo ya verás tío ojalá o si sale la serie en algún momento por favor cualquier cosa que lleve Brandon Sanderson en el nombre lo recomiendo un montón a ver a ver tío que envidia me da cabrón ¿por? porque estoy viendo el modelo tuyo en la pantalla ah sí sí hombre si parece un bolquetá de hacendado tío o sea aquí yo debería practicar también lo de esculpir tío de esculpir desde pose ya porque no lo he hecho ya al principio estaba con lo mismo contigo voy a empezar desde posear luego no hay tiempo yo si tengo permiso así que lo voy a hacer un poquito más en poseado hasta que lo lleve relativamente lo que quieras marcar y ya tú lo que quieras a ti ni te rayes a ver si fíjate a ver si conseguimos terminarlo tío y se queda una pieza chula tranqui porque siguiente día seguimos ahí seguimos a tope con esto tío no hay problema sobre lo que la gente ahí está encantado tío que estés por aquí además que ya te conocen aquí los que están normalmente por aquí te conoces y si seguro que le suena algún s yo yo soy muy me cuesta como dar el siguiente paso sabes o sea me quedo como intentando refinar demasiado un paso que no hay que refinar sabes y ahí me retraso mucho sí es que además lo sé digo si es que no voy a refinar más no sé qué entonces me cuesta dar el paso hoy he dado un par de pasos que no con la obligación del directo lo he tenido que dar como para ir un poco más rápido y joder eso es lo que quiero hacer pero siempre me quedo atascado en el mismo sitio atascado en el sentido de que eso paso mucho más tiempo del que debería y lo sé además que es más que el más que el que debería este reto es es personal porque tengo tengo un trabajillo más o menos en esta post y tal no es vegetal con otro pelo vegetal con otro pelo y quiero comparar los tíos o sea quiero dejar en ridículo mi anterior trabajo en esa pose con los brazos cruzados sí se me ocurre sí lo hice hace dos años antes de que me hubiese me parece que era hace cuatro o así cuatro años sí pero trabajo tuyo personal o trabajo de trabajo en sí no no trabajo personal pocos personajes tienen una pose con los brazos cruzados sergio y hacerla y todo todo guay en super saiyan al bicho este abro el abro el archivo del personaje y os enseño como lo llevo tengo que hacer una cámara nueva para poner esto tu cámara en grande no se me ha ocurrido para ponerlo en grande con la pantalla dice sí la de discord para ponerlo en grande he hecho la de pequeña la de los dos se me ha olvidado de hacerlo hacer la la individual del otro tenía tantas pantallas nuevas que hacer que se me ha olvidado alguna o la puede intentar cuadrar sí igual luego luego la puedo intentar parar en un sitio en plan así pero lo que puedo quedar lo que puedo hacer lo que puedo lo que puedo un momento a finales de junio no sale no sale a espera que ha preguntado por aquí cuáles son los personajes pues mira sergio está haciendo a vegetta y yo estoy haciendo la misma ahí está ahí ahí los dos que se pone con nosotros eso es el reto de la semana vale se trata de que en este directo esculpáis y al final del directo vemos vuestros trabajos vale así que es un poquillo esa es la temporada 3 del reto de la semana que hagamos todos aquí en plan rápido o sea en plan que tengamos un tiempo límite ¿no? para que bueno para que practiquemos un poquito vale voy a poner otra vez en tu tío bueno fue eso que en en junio salía el el necromunda este indie que hicimos antes y tengo muchas ganas de verlo hostia han salido han salido alguna captura por ahí de la que han que han enseñado pero a ver si a ver si se han quedado chulos tío joder tío pues no sabía tío nuestro mundo o sea echamos un vistacito si es el estilo parece que lo están haciendo a los de un wolfstein sabes así un FPS un poquito más frenético y tal que bueno la verdad es que se le está quedando bastante chulo y eso a ver a ver como han montado los personajes dentro buenísimo eso que la verdad es que de los trabajos más chulos que he hecho nos costó bastante en el sentido de que yo por ejemplo no había trabajado mucho profesionalmente me refiero y me pasó un poco de factura porque no estaba acostumbrado y fueron unos meses de trabajo durito y tal pero la verdad es que mereció la pena se quedaron muy chulos los high boli y Antonio se pegó un hiper curro de textura y se quedaron muy chulos la verdad y a ver a ver qué tal están dentro del S buenísimo buenísimo pues ya me pasas el link o sitio no tenía ni idea además que salía salía baratito que como es un indie se agradece no son juegos de 80 euros claro me parece que era 35 así que por mí espectacular y ya si tiene modo foto y me puedo gozar claro eso es ahí está la clave para ver todo el trabajo con Antonio con Antonio sí que pegué buena evolución si eres un crack tiene unos trabajos de la hostia eso he tenido la oportunidad de trabajar en cosas muy chulas gracias porque se ha fiado de mí ha soportado mis terrible desastre es que controlas tío o sea el problema los trabajos que llevarse ahí poniendo y tal tengo muchas fallas de novatos todavía tío y hacer el blocking de la mano en dos segundos si he hecho de otra manera de hacerlo de otra manera tío nunca había hecho con cubos o sea he hecho los dedos con cubos tío y a ver qué tal cada vez que es un poquito intento buscar una nueva manera de hacer las cosas a ver cómo cómo funciona a ver si aprovecho el año que viene y si puedo ahorrar un poco me compro una impresora que llevo queriendo comprarme la va a hacer mi prueba y mi cosa claro pero ahora tienes joder por la que está por 100 180 sí sí la foto no sí eso es joder es que está 180 y hace cinco años la más barata 4.000 no bajaba ya era las fotones de filamento de resina resina espectacular sí sí se ve un detalle como mi cumpleaños cae por ahí tengo la excusa 22 de diciembre cumpleaños 25 navidad y dos semanas después los reyes por ahí pues yo me toco la excusa de eso es navidad venga y así puedo hacer yo mis pruebas que me fascina siempre como todo el mundo que pone sus pequeñas pequeñas impresiones o cualquier cosa incluso si el modelo no parece que está muy detallado eso tío me encanta como se queda y fíjate que la figura me gusta más en gris en plan se ha pintado sin nada a veces sí 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 así que a ver te pones por aquí eh tiempo si es un momentito joder ostras bachiller eh a ver si voy a ir a bachiller ah si es un rollo ah que estás en bachiller no hago bachiller joder yo a ver no te voy a decir lo que hacer eh pero yo si volviese a ser tuviera tener 15 años mando bachiller a tomar por saco sabes me meto en un curso de estos que encima te vas a ir mil veces más barato porque es online y y y bueno la cosa es aprender eso sí también te llevo una cosa si haces el vago y no tienes ni un título después ostras cuidado eh porque no optarás ni a este trabajo ni a otros o sea me refiero que hay que si te metes en esto es para meterte a saco o sea meterte muy a saco a aprender mucho a meter muchas horas y evidentemente si metes muchas horas vas a tener trabajo vale eso es eso es así vas a tener trabajo pero pero eso no es voy a dejar bachiller voy a hacer esto para eh de repente igual es que no 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 es que eso es lo malo tío que al no tener título eh ya tienes que ser muy responsable tú de lo que haces ¿sabes? ya no es voy a es voy a estudiar para conseguir un título no 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 vas a estudiar simplemente para mejorar no para nada más ¿sabes? o sea a mí mira me extraña una cosa tío cuando cada año cuando tengo los cursos ¿sabes? mis alumnos hay veces que repiten los alumnos ¿no? y me da gracia porque cuando repiten los alumnos los nuevos alumnos que vienen me preguntan ¿pero han suspendido? y y les digo no no han suspendido han repetido porque quieren van a repetir el curso porque quieren o sea se quedan como diciendo ¿pero qué? ¿son tontos? o ¿qué pasa con esta gente? ¿sabes? no entienden que vas a repetir un curso para seguir aprendiendo o para mejorar ¿sabes? no bueno a ver no entienden y yo no entendía cuidado que yo hablo ahora desde el punto de vista que ya sé pero pero que yo tampoco entendía antes eso ¿sabes? entonces es un poco un cambio de concepto pero tienes que ser muy responsable muy muy responsable y más estando en casa que en casa tú estás en ordenador y puedes estar jugando o trabajando o sea que que no es día la universidad y bueno ahí te puedes dormir si quieres pero no tienes muchas distracciones ¿no? pero en casa es vamos tengo que echar un vistazo desde antes de volver a estudiarlo que el estado el 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 todo lo que sea aprender para nada es un rollo y cuando seas mucho lo entenderás no pero Dani Dani fue alumno mío o sea que Dani es un crack o sea Dani es un crack lo hice porque estaba en frente todo el día y supongo que se le habrá olvidado que te habrás un poco por eso bueno gente debo matarme ya nada tío pues nada encantado de verte por aquí terminar de verlo cuando resumas un abrazo enorme nada tío un gran abrazo tío que vaya bien me he quedado enganchado en el tríceps ya es es un sitio jodido ¿cuál es el personaje escogido? yo Vegetta el Yanemba apuesta que soy mi amigo de por desgracia puede ser puede ser a ver mejor no apuestes joder joder aquí lucha lucha de verdad vamos a muerte a muerte el más joven muere venga dime creo que algunos aquí jovencitos tampoco somos no aquí aquí de media tenemos una edad bonita de hecho el yogurín aquí es Jesús uno de los yogurines aquí es Jesús qué lástima me daría una persona sin fallos no tendría evolucionando totalmente creo que totalmente totalmente colco ahí las dautis sería la muerte del artista alguien que dice no tengo fallos no tiene ni una ni una intención de mejorar no es como que no sé mira yo sí que haría bellas artes pero pasa de meter la anatomía dibujo perspectiva sí totalmente bellas artes según me han llegado a mí informaciones es una mierda vale o sea no vas a aprender vas a perder cuatro años y no vas a aprender mucho entonces si quieres animación yo hoy en día tienes incluso cursos con gente de animación que ha estado en Pixar ¿sabes? o sea evidentemente si me comparas ese curso con bellas artes que vas a ver un poco de todo y no sé qué evidentemente ya sabes cuánto voy a decir o sea pero eso sí vuelvo a decir estás en casa solo tienes que ser responsable tienes que trabajar por mejorar no por títulos ni por nada de eso ¿vale? por mejorar y meterle mucha caña y meterle mucha caña pues hay muchos baremos pero yo siete o ocho horas al día le metería o sea sin vamos es un mínimo o sea más entiendo que es un poco obsesión vale menos también se puede hacer seis cinco horas bien pero pero ocho horas tío como si fuera un trabajo yo me tiraría al día o sea y no existen los fines de semana ¿eh? no si queréis uno o dos días libres pues podéis coger tranquilamente vamos yo sí quiero aquí un repetidor sin título ahora entiendo por qué lo dices tío joder qué grande tío yo tengo seis años y un cuarto madre mía Raúl dios poderoso y mamadísimo Grasetti no tiene fallos joder es que Grasetti no pero Grasetti no tiene fallos que tú ves los modelos de hace un tiempo y ves que ha tenido una evolución y tiene sus fallos y tal lo que pasa que evidentemente a veces detectamos fallos de otros pero evidentemente es un nivel en general es bestial o sea a ver está cambiando de personaje Sergio a ver tío si me estás escuchando para no lo hagas estamos empezando con un nuevo personaje en el curso tío y está este indeciso el pobre este indeciso el marco es el que empezaste para el curso lo tiene todavía por ahí o que joder si lo que termina el tipo de videojuegos y la parte superior de la parte superior tengo el arma y toda la movida que el láncer te lo moderaste también en Z en plan fue si si no intenta hacerlo con buleanas tío para probar a ver cómo como bastante bien la primera vez que quería probar así buleanas tal y joder bastante bastante guay o sea para ser con buleanas tal o sea la primera está bastante bien pero bueno hay cositas que mejorar pero me gustaría meterle texturas a eso a ver si puedo algún día tío no sabes qué ganas tengo tío de que la recuperación sea ya que sea verdad tío y buah este verano vamos reventar tío o sea subir modelos seguir con el cómic a tope es que tengo unas ganas tío muchas muchas esperamos que todo vaya a ver yo no he comentado mucho con lo de con lo de los cursos de animación y todo eso pero yo sí que os puedo decir que a mí me costó demasiado dinero lo de diseño y desarrollo de videojuegos yo me metí sí que es verdad que me metí porque tampoco tenía 100% claro lo que quería hacer y pensaba que iba a aprender un poco más de lo que acabé aprendiendo y viene muy bien la base ¿sabes? en plan yo te puedo hacer precisamente un rig o te puedo animar y demás ¿sabes? pero sí que es verdad que por lo que cuesta tenéis muchísimas opciones más de gente que hace o mentorship o de tutoriales si queréis comprobar si os mola y tutoriales muy baratos que sí que es verdad que aunque no sean completos para tener un primer contacto vienen genial y barato estoy hablando de 10-20 euros y ya sí pero incluso cursos mira no sé si el de Álvaro Riviero eran 700 o algo así me costó menos que tampoco está nada mal sí es que luego me parece que los que hizo la segunda ronda y así los hizo más baratos me parece pero pero eso 800 euros es nada comparando por ejemplo con a mí pues unos 6.000 7.000 me costó el curso a mí me costó 5.000 cada curso y yo también es que acabé pagando 3 cursos ¿sabes? entonces el que quiera ser generalista vale ahí no le discuto no le discuto y tal pero a mí por ejemplo y siempre lo he dicho ¿no? o sea que hice el cálculo un día y de 3.600 horas me parece que eran el curso entero tío 20 horas yo los pude aprovechar en escultura ¿sabes? entonces imaginaos ¿no? y bueno gracias a a Juan Puerta también que el tío es súper majo tío y le pegaba unas pesadas de oye tío échale un vistazo no sé qué y se paraba ahí el todo majo ¿sabes? pero joder es que encima yo que soy tonto no aproveché las horas que tenía con Juan Puerta porque estuve modelando más que esculpiendo y luego que el curso joder tenía 50.000 a las asignaturas y todo menos lo que me gustaba bueno a ver todo lo que menos me gustaba que yo iba a ser programador repito otra vez ¿vale? o sea que me cambié cuando descubrí esto o sea que entonces pues bueno pero sí yo vamos con 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 21.000 euros yo puedo hacer ahora mismo o sea imaginaos yo empiezo a estudiar y con 21.000 euros puedo hacer magia tío o sea lo que haría yo con 15.000 euros ahora mismo para estudiar exclusivamente me da rabia pero bueno en cierto modo no me arrepiento porque no estaría aquí si no me hubiera metido ahí claro claro es que lo mismo tío o sea a mí me marcó solamente un momento que fue Juan Puerta tío obligándome a esculpir ese momento fue el que digamos me marcó y el que me hizo empezar a esculpir o sea y digamos que yo digo a mi cerebro ese momento el que Juan te viniese y te dijese tío ponte a esculpir o sea eso para mí me ha costado 21.000 euros tío pero si no hubiera sido ese momento no estaría esculpiendo o sea no estaría estoy seguro que antes soy gigolo antes que esculpir si no hubiera pasado eso o sea ya os digo o sea pero es que nada pero por el miedo como nos paraliza el miedo al hacer cosas es alucinante a mí por lo menos cuando me da miedo algo o respeto no voy a hacerlo porque siempre pongo excusas a mí me pasa muchísimo más de lo que me gustaría admitir ya a mí me pasa siempre siempre pero bueno y más no sé en plan es que es lo que comentamos tú y yo en realidad sí que es verdad que que merece mucho más la pena meterte a un algún curso especial o lo que sea pero vamos que si vosotros hacéis la comparación de lo que cuesta un curso con lo que cuesta algo más específico no imaginéis la diferencia que hay de lo que vaya a aprender yo he aprendido más con Antonio en dos meses que con los tres años de curso sí 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 o sea en dos meses pero no dos meses de él estar encima de mí todos los días en dos meses de cada tres días que él coja mi modelo y corrija cosas o preguntarle yo oye Antonio tú cómo haces cuero por ejemplo y Antonio compartirme pantalla y en una cajita pequeña imagínate 10 centímetros de cintita hacer como el tratamiento de cuero todo ese tipo de cosas a mí no me la han enseñado en clase son cosas muy básicas que estoy bastante seguro que se puede aprender fuera mucho más fácil y mucho más barato porque y más si no sobra el dinero porque yo no vengo de una familia rica y 15.000 euros fueron un esfuerzo grandísimo yo siempre he contado la anécdota tío si no sobra parece mentira y parece o sea igual no os queréis algunos por si no subieran en mi casa yo no podía abrirlo al resto con el dinero del seguro cursé tío se inundó tu casa y por el dinero del seguro te podiste meter a eso si exactamente tío o sea para que os imaginéis pero bueno gracias a ellos ahora estos años pues lo he podido recuperar y bueno ya pues estoy mucho mejor económicamente ya genial y tal entonces pues bueno pues eso ya ha salido todo bien bueno también me ha costado años de esto de vida social también hay que decir pero pero bueno creo que estoy en una posición ahora privilegiada sabes en cuanto a a que tengo trabajo tal y como está España y tal o sea la verdad que está está genial o sea a ver lo bueno de esta industria es que es internacional ¿sabes? totalmente tú puedes estar tú puedes estar en tu casa sin ningún tipo de problema y trabajar desde casa ¿sabes? totalmente y bueno y obviamente si queréis trabajar con empresas del extranjero el inglés viene muy bien viene bien obligatorio porque se os va a quedar una cara de tontos cuando os digan la primera entrevista oye pues vamos a charlar aquí un poquito en inglés de tu vida y no sé qué y te pasas ahí pues un buen rato ¿no? un par de orillas ahí charlando todo rico o sea I I am I am Sergio sí 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 o sea que pareces medio lerdo ¿sabes? la putada que tengo yo es que yo sé inglés pero me impone mucho hablarlo ¿ah sí? me gusta tío cuando fuimos a Malta yo creo que yo lo lo pasé regular barra mal ayúdame y me voy a ir tío casi que no interactué tío porque yo entre que soy vergonzoso y que hablar además en inglés me impone mucho hablé con la gente justa ¿sabes? pues imagínate yo chaval bueno yo aquí he contestado una vez en directo porque por respeto porque hay gente que me habla en inglés y tal pero hostia lo paso fatal o sea y hablo un poco no hablo bien pero hablo un poco mejor de lo que hablo aquí o sea es que me da la vergüenza que da tío es muy grande tío yo hablo lo hablo sin pronunciar por miedo a cagarla con algo y que no me entiendas eso es así que lo hablo español rafanada ¿sabes? sí sí totalmente asegúrate de que lo que estás diciendo se puede entender aunque no lo estés pronunciando bien sí totalmente lo que me contó que vimos por ahí a Adela Longfish es que iba a ir iba a ir al mismo sitio tío que iba a ir a Malta fuiste de viaje a donde estaba Garaset y tal ¿no? sí a la Azul esta sí sí iba a ir tío igual casi nos veíamos mala suerte porque la verdad es que las charlas fueron bueno malas no malas sino que yo a lo mejor me esperaba más estilo Masterclass ¿sabes? ya sí sí que es verdad que hubo un par a las que no pude ir pero bueno que yo que sé conocimos a gente que a lo mejor dio un poquito de feedback que nos vino bien por ejemplo conocimos a Marlon Núñez o a Marlon sí que crack o a ver que me acuerde yo o yo por ejemplo quedé con Daniel Oribe que no sé si ¿sabes quién es? me suena un montón sí un chico me parece que era de Madrid que trabajó en Riot se hizo a un par de personajes así chulos y tal y le escribí porque me enteré que estaba por ahí y quedé con él una tarde y estuvimos charlando un rato y saqué más de eso que de las conferencias porque las conferencias sí que es verdad que estuvieron hiper chulas pero llegó por ejemplo Dela contó su historia de cómo había llegado a Santa Mónica y un poco la experiencia de trabajar en God of War y tal sí luego Ian Spriggs por ejemplo ah sí puso unas cuantas esculturas suyas y comentó un poco la iluminación de los de los modelos y todo eso de los renders y lo mismo yo me esperaba un poquito más de las conferencias a lo mejor si hubiera intentado juntarme más en los meetings que hacían o lo que sea con los invitados y tal pues habría sacado un poquito más de sesiones de feedback o lo que sea porque también estaba por allí Scott Eatdon y gente bastante guay estaba Víctor Hugo ah joder no sé había gente muy curiosa la verdad pero bueno pues eso entre el feedback de Marlon el feedback de Daniel y tal pues bueno lo pasamos guay pero yo la verdad es que me arrepiento de ir porque no fue un viaje barato no me acuerdo de cuánto me costó porque lo quiero olvidar me parece que la entrada fueron 600 euros creo casi una semana creo así que fuimos en Antonio Lucas una compañera y yo nos cogimos un Airbnb por ahí y el vuelo otros 400 euros creo nos acabamos dejando unos 1400 1500 euros en el viaje ese ha un poco la estimación y yo esperaba sacar un poquito más de la esa por muy chulo que tuviera conocer a Adela o o algunas de las esas por ejemplo la charla de Peter Ramsey el director de Peter Ramsey estuvo hiper chula de ver y de escuchar y tal sabes pero no se tuvo ahí estuvo regular lástima tío o pues menos mal así no fui sabes lo que habría estado bastante más guay a un Z Bruce me me gustaba muchísimo más la zona América me encanta y ojalá pueda ir en algún momento pero pero seguramente sacaría más de una conferencia de ese estilo que de una que de un azul que lo mismo luego otro año va otro invitado y la azú es la hostia sabes pero bueno está bien así no me repito tanto porque fue mejor el modelo no me sale la cara vuelta para si si estoy intentando hacer una cosa intermedia tío y no no está me gusta me apetece que flipa activo verme otra vez infiniti war y en game la época del año de rever cosas yo estoy más el vicio con experiment x ahora tengo que ver cosas pero estoy también enganchado tío yo verla de pal con y tal ya tengo tengo muchas ganas otra cosa que te va a sonar terrorista pero hace tantos años si la he visto pero hace tantos años que vi el señor de los anillos que no me acuerdo de nada bueno yo también te voy a decir que tampoco no he visto tres veces cada una de ellas y lo único que se me ha quedado en el cerebro tío es la batalla esa de la segunda parte no tengo nada más en el cerebro de esa película yo me acuerdo un poquito de la me fui a ver porque me invitaron mi tío y mis primos a ver a ver el hobbit al cine me fui a ver la tercera del hobbit sin haberme visto o sea ya te digo me había visto el señor de los anillos pero hace ya tantos años que no me acuerdo de nada me fui al cine yo con armado de valor a verme el hobbit 3 sin haberme visto ni la segunda ni la primera antes sin acordarme de nada del señor de los anillos de todas formas son precuelas así que habría dado un poco igual no he visto el hobbit el o un ah no no lo has visto no solamente me acuerdo de una escena en la que legola saltaba entre ladrillo hiper falso de un ladrillo a otro mientras que caía en caída libre y se iba apoyando en cada en cada roca o lo que capullo fuera eso para seguir subiendo para arriba y es de lo único que me acuerdo no me acuerdo de absolutamente nada ni del señor de los anillos ni del hobby entonces bueno yo he aprovechado ahora que estaban haciendo una una reproyección en el cine y las ponían en 4k y sí que es verdad que no es la versión extendida pero digo venga va aprovecho que seguro que está guay verla en pantalla grande y con el sonido chulo y tal y digo buen momento para verla otra vez pero se acerca se acerca a la época de reverse en harry potter y de si 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 totalmente esas hay que hay que ver las varias veces tío cada cierto tiempo son películas que aunque tengan sus cosas se les perdona siempre porque han envejecido tan relativamente bien y bueno yo bendigo el haberme aficionado a leer porque estoy en un momento en el que no me apetece ni jugar ni hacer nada tío y estoy entre el trabajo y leer y se me escapa la mente que de hecho toda la motivación del personaje por los libros porque el personaje este que estoy haciendo es de los libros de sanderson también joder qué bueno tío ya vale o sea al final tener algo que te mueve siempre siempre está genial me quiero imprimir voy a hacer este vegeta bien tío y lo voy a imprimir no tienes ninguna impresión por ahí siempre mencionas algo tío y tampoco he visto no es que la cosa es que empecé a imprimir no es que la cosa es que empecé a imprimir pero tiene un fallo en el eje de mi impresora y sale sale cada cada x tiempo sale un fallito en el modelo entonces decidí porque por el coste en la resina pues decidí dejar de imprimir cositas y esperar voy a comprar la grande para imprimir lo que es las figuras de mi cómic tío y ahí cuando lo enseñe tío va a ser ahí impresión gigante tío va a estar para ver eso conforme avanza ya verá para enseñar el cómic que si tenía alguna fecha prevista para sí quería enseñar para principios de este año pero al final entre la mano entre todo no me ha dado y luego también que estoy repitiendo una y otra vez el primer cómic y menos mal porque ahora veo las anteriores versiones que bueno algún día enseñaré ahí en el canal las anteriores versiones y tal pero claro es que yo no soy dibujante es una pasión que tengo yo porque me gusta mucho contar historias pero pero no no soy dibujante entonces claro hay un hay un problema que tengo que estudiar mucho tengo que practicar mucho y claro entre la mano en el tiempo y todo pues no he podido practicar todo que me gustaría pero va a salir va a salir una vez que salga el primero yo creo que los demás saldrán mucho más rápido porque evidentemente iré poco a poco mejorando el dibujo y supongo que saldrá mucho más mucho más rápido qué público tiene vegetación madre mía voy a poner a toda audiencia chaval pero pero con una moto me compré yo la figura esta la grandita y la verdad es que la podría haber usado de referencia ah joder pues sí de hecho sale con la pose que le estás haciendo tú ah sí joder ya te iba le estoy imprimiendo un poquito de de realismo o sea un pelín puede a ver si enseña alguna alguna impresión cuando te consigas la otra sí 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 cuando consiga la otra ya espero que no te la fallo tampoco porque como te la fallo también la ostra ya me mueve a ver que ponen por aquí Juan ¿qué tal estás tío? yo creo que lo que pasa es que hoy en día el mercado de cursos brutales y con unos profesores con una trayectoria que no es normal además de internet cuando yo saqué la verdadera será muy difícil encontrar buen material sí no totalmente porque yo cuando entré en esto no existía básicamente esto no existía tenía el curso de eso de videojuegos generales así de hecho cuando yo entré en el curso casi no había ni 3D en el curso y fue cuando yo estaba en mitad del curso que eso que entró Juan Puerta y metió el 3D ahí en el curso y tal pero claro ya fue justo en la transición y me pilló un poco digamos me pilló a eso en la transición de que estaban metiendo entonces ahora por ejemplo tiene mucho más 3D de lo que yo tenía entonces y Juan Puerta ha privado a miles de españoles de un jugador magnífico sin duda a mi me encantaba la animación tradicional y la única manera que tuve de irme a la violencia ah joder que bueno que bueno que pasa Juan hombre crack acaba de llegar alguien me pone al día escarpedo que tal estás pues nada tenéis que hacer os pongo otra vez la imagen podéis elegir hacer la izquierda el de la derecha el que queráis ese es el reto de la semana el que estamos haciendo aquí y y nada a ver ahí está y tenéis que elegir un personaje de esos y luego hacerlo y al final del directo vamos a echar un vistazo a lo que habéis hecho eso es el la idea un poco del reto yo los tutos de 3D Max me los encontraron en alemán si eso si yo también algunos algunos si que tengo un libro así de 3D Max va pero hace tiempo bueno chapuza eh no explica nada te dice ahora saca un brazo si no te jodas saca un brazo pero enséñame como como sacar un brazo es que va malísimo o sea malísimos tal pero mira los seguros Kevin Smith hicieron sus primeros proyectos gracias a ellos ah no jodas en serio en serio que hicieron por los seguros oh que bueno eso no sabía joder es la la reponen ahora en cines al menos en Madrid yo voy a ver es es la te suena a la película es la extrañándola a niños ah coño vale digo yo que película es esa parece una enfermedad venera tío o sea digo que que película es esa vale vale joder pues yo tengo muchas ganas de verla y te juro que no es mentira porque siempre me quedo con la sensación de por qué no me gusta tanto como le gusta a la gente ¿sabes? no entiendo por qué me quedo con esa sensación y por eso por eso es que es que me da rabia tío o sea me da un momentito me da rabia porque joder a todo el mundo le gusta además que me gusta mucho ese rollo ¿no? pero no sé no sé y quiero verla otra vez para no sé autoconvencerme tío o ver lo que la gente ve o no sé me da mucha rabia tío poder verlas en cine otra vez es una oportunidad que no puedes dejar pasar ya supongo que sea espectacular en cines me pareció horrendo lo que hicieron con el Hobbit pero soy muy purista de los libros ya sí 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 eso eso dicen yo no lo he visto pero la gente lo pone un poco vamos a parir no me va a dar tiempo bueno lo que llegues o sea tampoco tampoco estamos haciendo ahí como súper vamos súper currón en el sentido de tiene que estar súper determinado ni nada parecido o sea no hombre no da tiempo a pena que esto se quede bien claro por eso por eso tranquilos vamos trabajar un poquito la excusa es trabajar para que trabajéis un poquito y nos divirtamos de mientras un poquito y ya está esa es la excusa de hacer esto a ver hay un estudio vas a empezar a sacar figuras de no jodas sí eh hay un estudio tío otro estudio que en dos años ha crecido la leche a ir o no o sea sí hay un estudio parece sí no no era un chiste malo tío no tengas en cuenta si hay un estudio es como digamos un 6 más pequeño sí sí lo he visto lo he visto mucho más en el último año de no lo conocía antes de mucho y muchas de las grandes últimamente lo recibiendo licencias por eso sí totalmente yo me acuerdo cuando eran pequeñitos tío les mandé un currículum hace unos años me dieron unas calabazas terribles me dijeron tengo la plantilla llena y yo no hombre no no me queréis a mí me gustaría participar un poco en todo videojuegos y si se da la oportunidad en impresión también sí pero yo cada vez siempre sí pero impresión cada vez me parece más personal tío o sea como que el trabajo es más tuyo aunque ya sé que habrá concepto de la empresa no sé qué todas esas movidas vale pero cada vez me parece más más tuyo que dejas más parte de ti sabes en la impresión y eso me gusta un montón mi pieza de 3d favorita por ejemplo el capitán américa a daniel ver me encanta yo voy a comprar un día seguro o sea es una de las figuras que le voy a comprar sí o sea o le robo a daniel o algo así pero lo tengo seguro o sea nada también el tío majo oye daniel ya sé que no sabe esto pero estás invitado más ilusión que a mí no creo que le haga a nadie que pase daniel además daniel hay una cosa que pocos artistas tienen así de los top top que me encanta ¿sabes? o sea pero pero además es que es la leche ¿sabes? y es que habla castellano o sea ya estás con eso a mí me ha ganado el tío ¿sabes? a mí me ha ganado entonces Daniel Bede está ahí en mi en mi cupón de los artistazos bueno españoles me refiero de habla hispano es argentino realmente argentinos también hay en los contos ¿eh? sí 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 y son muy buenos todos sí sí no sé cómo lo hacen pero ¿sabes lo jodido? tío que españoles también hay pero es que aquí en España tío se menosprecia este tipo de trabajos tío es que uff aquí en vez de sacar a un Marlon Núñez tío en el puto hormiguero que ha hecho Juego Tronos o bueno las cinemáticas y toda la movida joder tío es que me sacas a bueno no hay buen nombre porque porque esto pero que ojalá de tío oye un poco de en pocos sitios aprecia del arte ya se aprecia lo que se ve no lo que hay detrás ya eso es no sé si hace joder tío un español que hace esto las caras de CGI de los de los de Juego Tronos y no sé qué oye ya por la fama aunque sea por la fama de la serie ¿sabes? coño llévalo por eso me gusta mucho la resistencia tío porque muchas veces llevan gente que de normal no se lleva ¿sabes? y me gusta mucho eso de la resistencia luego a veces las entrevistas son un poco sí se meten se meten demasiado a veces de hecho hay artistas que llevan varias veces porque su entrevista ha sido ridícula ¿sabes? o sea sí entonces yo creo que se pasa hay un punto que está bien broncando pero es que hay veces que se pasa tres pulos cuando empezaron y llevaron a Lolito por ejemplo a mí Lolito me da un poco igual pero con Lolito y con Ibai parecía como que la entrevista era más para reírse de ellos sí que va a demostrarle al público quiénes son esas personas y demás sí es que se nota más mucho cuando a Broncano le interesa por ejemplo el artista me refiero por ejemplo Van Nadal y bueno está exaltado pero luego van ciertas X personas tío y bueno no sé a ver que me gusta mucho me gusta mucho la resistencia o sea que para mí es un tipo de entrevista que me gusta mucho pero es que está en una línea tan 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 floja de la falta de respeto está en una línea tan floja que a veces a nada que le interese poco o se pase un poco de gracioso hostias pasas a la falta de respeto ¿sabes? entonces están ahí siempre jugando con fuego y uff a veces a veces se queman un poquito pero bueno ese tipo de cosas hay muchos podcasts de gente que a mí me gusta más buscar entrevistas por YouTube y encontrarme con algún vídeo o algún podcast o alguna entrevista o cualquier cosa de alguien que yo no conozco porque la gente que por ejemplo va a los canales de no sé he visto a muchas personas pedirle entrevistas o a artistas o a gente de voz y todo ese tipo de cosas porque les interesa a ellos que vaya a su canal porque les apetece hablar de su trabajo y demás y eso me parte muchísimo más interesante y que va a ir muchísimo más al grano y con la intención de enseñarle a la gente esa persona que por el simple hecho de hacer televisión ¿sabes? sí totalmente totalmente de acuerdo pero bueno ya te digo por lo menos me parece muy bien de broncano bueno de broncano broncano es la cabeza visible pero la resistencia que lleven a esas personas que nunca se les ve ¿sabes? o sea están como siempre ocultas ahí en las sombras ahí ganan campeonatos de no sé qué y están las sombras ¿no? por ejemplo muchos femeninos deportes minoritarios muchos artistas que no conocen ni Dios pues esas cosillas tío me gustan mucho o sea ya pueden aprender otras cadenas y otros programas y tal fíjate fíjate este joder no me sale tío mira que joder coño qué vergüenza tío qué vergüenza que me siguió el otro día y no me sale tío ¿pero de la resistencia? no que fue de invitado joder es que mira con los nombres mira que he visto todas sus entrevistas les sigo en directo les suelo ver todos los directos ahí firmando eso salvas pin cojones es que ostras es que mira que les sigo en directo cuando estoy trabajando estoy mirando sus directos veo todas todas las entrevistas que ha hecho y es que siempre olvida el puto nombre me cago en la leche es que soy la puta hostia eh pues paisano pero si no había mensajes si si pues esto pues con salva a salva ya da la sensación de que lo invitan por la coña si si pero siempre por ejemplo ahora estoy seguro que Marvel ha ocupado un sitio mucho mejor solamente por la fama que tiene o sea y me alegro tío porque es un tío de puta madre o sea tanto de como persona como artista es un tío de puta madre y me alegro un montón y fue por esa entrevista ¿sabes? entonces pues mira joder me alegro o sea si no hubiera hecho eso igual hubiera seguido pues un poco en pues más oculto o más tal entonces tío me alegro por esa persona y tal y y ojalá hiciesen más canales eso ¿sabes? o sea joder es que siempre los mismos siempre los mismos tío y al final cansa un poquito ¿no? siempre siempre los mismos que sí que ya conocemos a no sé quién y ya que ya los conocemos pero pero eso un poco de caras nuevas o yo creo que al final nosotros o sea nosotros me refiero como sociedad elegimos dar importancia o no dar importancia a algo o sea si si los programas empezase a llevar a artistas por ejemplo joder estoy completamente seguro que se volvería como algo mucho más entre comillas famoso ¿vale? y de repente nos dejarían de tomar el pelo también y dejar de decir que esto es una tontería ¿sabes? como esos son cuatro rayas ¿qué haces? y no sé qué ¿sabes? o sea dejarían de decir tonterías esas y se tomaría un poco todo más en serio ¿no? o sea por eso la audiencia también juega su papel en este tipo de cosas o sea en el momento en el que va una persona a la que no conoces mucho sí ya o no lo ve o pasa un poco que yo tampoco me voy a quejar porque yo a veces soy así ¿sabes? si no me interesa claro o sea sí, sí o sea sí que es verdad que si fuéramos un poco más yo que sé mi colega Johnny está esperando a que salga siempre el capítulo de la resistencia le da igual quien vaya ¿sabes? sí que por ejemplo ha saludado antes por aquí y no le he dicho nada que era Valtine ah bueno sí, sí, sí y siempre está esperando el capítulo de la resistencia por ejemplo si todos fuéramos así sí que es verdad que lo mismo veríamos un poco más de lo que hace falta ¿sabes? de que llevar un artistas artistas o a personas que no sean tan importantes en sí que no sean tan vamos a claro sí, eso es sí eso es así que para mí ahí está el secreto de todo es que hay un dogma que tú habrás escuchado mil veces con el curso de videojuegos que es estamos jugando me toca mucho la moral que me digan que estamos jugando cuando hacemos videojuegos tío o sea sí a mi hijo o a mi no sé quién también le gusta jugar ¿jugar? me cago en leche le voy a poner aquí ¿sabes? 14 horas al día ¿sabes? a trabajar me cago en la leche ¿sabes? pero eso te hacía la publicidad ¿no? que el otro día bueno, el otro día es que lo veo constantemente de Valencia me parece al colegio de Madrid bueno, de algún colegio de estos y te ponía una foto de un chaval joven divirtiéndose jugando con un puto mando jugando al Fortnite ¿no? y te decía aprende a hacer videojuegos es que no pues eso debería ser ilegal tío eso debería meter en la cárcel a la persona que o sea eso debería estar en la cárcel o sea madre o sea es que joder es que esa publicidad es engañosa tío y al final no hace más que daño tío o sea que para una tontería ¿no? o sea que pero ostras es que hace mucho daño porque los padres por ejemplo que no saben de esto y que tal a ver tiene que saber pero me refiero que también seguían por internet un poco y ver tal les estás metiendo la cabeza que eso vas a jugar ¿sabes? a mi hijo también le gusta jugar y no sé qué no tío es que no estamos jugando ¿sabes? o sea que puedes jugar pero me refiero que eso es como si dices sí a mi hijo también le gusta echar unos partidos por la tarde con los amigos a fútbol ¿sabes? y quiero jugar en Madrid sí espera ahora te hago la ficha un momento sabes que eso me da mucha rabia tío o sea por eso si sois gente que quiere hacer estos tipos de cursos por favor que no os engañen y esto no es jugar o sea ya os digo yo que no es jugar de hecho os digo que la mayoría de desarrolladores no tienen tiempo para jugar o sea que para que os hagáis una pequeña idea ¿vale? yo por suerte cuando puedo sigo jugando un poquito ¿vale? sobre todo ahí aprovechando mis momentos de descanso y tal pero ya te digo si tienes familia o tienes tal adiós mis momentos descansos se convierten en trabajo y ya está se acabó lo de jugar o sea se terminó por toda la parte de la representación ojalá le vaya bien a Grasetti me parece que había anunciado hace muy poco que estaba haciendo una colaboración de NFT con no me acuerdo quién pero era no sé si era un cantante un rapero de estos un poco más famoso y todo ese tipo de cosas te puede gustar o no te puede gustar Grasetti pero gracias a ese tipo de cosas es posible que se reconozca un poco más el trabajo que hacemos nosotros más allá del comentario de oye qué gráficos tiene este juego ¿sabes? ya si no totalmente de los gráficos siempre estaría bien conocer un poco mejor las personas que hacen los personajes el cómo se crea lo que estás viendo totalmente por eso me gustó me gustó bastante el documental que hicieron de God of War que se publica en YouTube siempre tiene más repercusión y más al ser un juego que le interesa a la gente que se vea en el documental y todo eso sí que es verdad que estoy en falta a ver un poco comentarios o de artistas o de gente de iluminación y que explicaran un poco más pero que ese tipo de cosas son las que te hacen apreciar lo que se crea o mismamente en el colegio tú en el colegio pones una señora que se llama yo que sea arte y tú a esa gente le pones a esculpir y dice madre mía que puto o sea ven la dificultad de esculpir ¿sabes cuánta gente me ha dicho cuando ha empezado a esculpir hostias pero esto es más difícil de lo que parece ¿sabes? o sea cuánta gente me habrá dicho entonces falta un poco de eso de que la gente se ponga un poco la gente a ver que por ellos mismos no tienen por qué hacerlo pero yo creo que eso como un pequeño estudio de eso en clase o lo que sea pues podría estar guay ¿sabes? o sea entonces pero bueno eso no creo que no creo que se consiga vamos creo bueno a ver yo creo que la puerta el que no puede abrir la puerta a eso es gracias con toda la repercusión que tiene con sus piezas y tal yo considero que en ese aspecto espero que al tío le vaya lo mejor posible porque eso no es más que visibilidad para nosotros sí pero bueno aquí es que en España también es que ¿sabes lo que pasa? que nosotros tenemos una visión diferente porque ya estamos dentro ¿sabes? o sea estamos como dentro entonces nosotros decimos guau Grasetti que visibilidad no sé qué pero luego le dices a una persona normal o sea normal y corriente que no entiende esto ni tampoco tiene que entender y le dices Grasetti ¿sabes? ¿quién? ¿sabes? entonces es que aunque y tú le dices Lionel Messi a cualquiera y yo sí sí claro el que juega el que juega a fútbol y no sé qué saben ¿no? te puede gustar o no gustar el fútbol que tranquilo que vas a saber quién es Messi eso es exactamente exactamente entonces no creo que vaya a conseguir esa repercusión Grasetti tampoco nunca o sea entonces a no ser que pase una cosa como un boom gigante imagínate que explota el cine de español en algún sector de alguna de alguna forma muy bestia ¿sabes? y de repente pues en España se ha reconocido ese cine pero así a nivel global el arte no creo que se se valora muy poco en muy pocos países o sea es una putada pero es así o sea esto no quiere decir nada hacia que no estudies esto esto simplemente es el reconocimiento o sea que la gente sepa porque vais a escuchar más de una vez y más de unos dibujantes pues si eso es fácil de hacer no sé qué y tal eso lo puedo hacer yo no sé qué vas a cobrar por eso bueno esas cosas de los costos de este tipo de cosas también es un problema a la hora de intentar vender tu arte si tú le preguntas a alguien si te puede hacer una pieza ya sea digital y sobre todo tradicional por el coste de los materiales y demás si totalmente que le digas a una persona que ella te cuesta más de 15-20 euros de repente es el tanto y dios te diga oye hazme un personaje y tú le digas cobro 150 euros cada día voy a tardar dos semanas en hacer esto y está tardando en cerrar la puerta totalmente totalmente o sea y con comisiones y demás que la gente una comisión de 75 euros la ve hiper cara con 25 euros ¿qué haces? una persona que a lo mejor te tiras tres días echándole ocho horas tres días y te vas a repartir 24 horas que le meta un proyecto por 70 euros esas cosas quien no tenga dinero para pagarlas pues que simplemente no las pague o que se busque una opción que también hay muchos artistas que intentan sacarse su dinero y lo cobran muchísimo más barato de lo que su arte merece ¿no? pero simplemente ya te critiquen de a dónde vas con esos precios yo soy el primero que con toda la vergüenza del mundo digo que yo he criticado gente por eso cuando no tenía ni puta idea ya hay que saber pedir perdón y y sí pero aunque yo también he dicho mil veces que yo yo antes pensaba cien por cien que los que veían a tíos y tías en pelotas eran porque eran unos salidos ¿sabes? y ahora comprendo tío que me apasiona la anatomía veo vamos desnudos por todas partes y me encanta el cuerpo humano ¿sabes? y yo soy el primero que digo que mi ignorancia que tenía acerca del tema ¿sabes? o sea yo los desnudos los veía como desnudos ¿sabes? como y ahora lo veo como algo a lo mejor veía referencia o pose o cualquier cosa y tú pensabas que era porno alguna cosa de esta ¿no? sí, sí o por ejemplo yo qué sé el arte por ejemplo que todos tenemos la gaza ¿no? Titanic ahí dibujando el desnudo ¿sabes? ¿quién pensaba que el tío lo hacía por arte? o sea aquí pues pensabas tío esa tía te gusta ¿sabes? te está gustando esa tía y estás haciendo el paripe aquí para no sé qué ¿sabes? entonces luego te das cuenta que cuando te apasiona la anatomía pero en todos sentidos ¿no? o sea ya es que es brutal ¿no? y eso tu ignorancia o sea todos somos ignorantes en cosas o sea y cuando no lo aceptas es cuando está el problema ¿sabes? entonces yo antes pues era un maldito ignorante de esto y pues eso yo tenía pensamiento a ver tampoco iba yo a donde los artistas y decía tú guarro de mierda ¿sabes? pero sí que lo pensaba ¿sabes? o sea lo pensaba y joder dices ahora madre mía ahora sabes que muchos te verán a ti como eres salido ahora es la hostia es increíble lo que hemos dicho antes ¿no? que encima como te pillan en casa con fotos de encima de tías he salido de tíos ostras ya empieza a pensar mucho más raro ¿sabes? en caso de que no seas gay claro si eres gay evidentemente el tío es digamos tu opción sexual aceptada ¿no? pero en caso de no ser gay van a empezar a pensar muy raro ahí en casa ¿sabes? y yo casi todas las referencias que busco casi todas digamos un 70% o así son de tíos por eso por eso digo y más yo por ejemplo ahora veo el cuerpo de un tío y lo primero que se me viene a la cabeza es wow como lo usaba de referencia para escuchar ahora mismo el torso yo muchas veces o sea miro ahora un montón de cuerpos caras de todo y digo hostia ese bulto que guapo queda como diseño como decir ese músculo que bien luce estás todo el día pensando en esas mierdas por eso digo que si ignoráis algo de algún tema o lo que sea no pasa nada todos somos ignorantes de algunos temas o sea que cuanto antes lo aceptemos mejor para nosotros o sea porque si no va a pasar mucho tiempo y cuando nos demos cuenta habremos hecho el ridículo bastante lejos así que mejor hacer el ridículo menos veces así a ver que te mueven por aquí a ver a ir en estudio tiene las primeras primeras figuras horribles tiene unas primeras a primeras primeras figuras horribles pero ahora sacan el joyo si eso es eso es las primeras hombre empezaba con una empresa normalía y profe ya son la campana que que campana ha sonado dices del directo o que dentro de poco tranquilo yo estoy súper distraído pero cerraremos un poco el directo porque tampoco le molestemos mucho a jesús y para que tú cuando quiera cerrar si es que yo aquí es que no tengo filtros ya ya es que no me enterado de que han pasado tres horas para con un tuto para enmaquetar un portfolio estaría bien buscando una semana si no lo encuentro con un lado pues igual igual un día que te parece hacer también un directillo tío criticando porfolios y comparando y hablando un poco de la marcatación y todas estas movidas no sé si soy yo el más indicado para comentar porfolios pero por mí genial yo de lo que sea no pero pero bueno tengas mejor o peor pero somos gente que yo creo que aunque tengas peor o mejor creo que hay hay cosas básicas que todos los portfolios tienen que tener ¿sabes? y que yo creo que se puede hacer ahí se puede hacer algo poca referencia social se le da sí el problema es que broncando improvisa mucho y a veces sí le sale rana no pero bueno es que a veces cuando le importa broncando el espectador se nota mucho o sea cuando le le tiene respeto digo respeto en el sentido de que le gusta de alguna forma ¿no? tienes que invitar a Daniel B no creo que tenga no sé no sé si ya lo sé ya lo sé Daniel B es un crack o sea es un crack y no le he pedido hacer ni un directo ni nada porque no quiero molestarle no por otra cosa no quiero molestarle y tal ya me dijo tío algún día que me invitaría en un directo se pasó por aquí por el directo y va un crack tío es un crack no tengo muchas cosas que decir tío es que para mí ya sé que para la gente le dices Daniel B no sé qué pero es que para mí es como si pasa Messi por aquí y te dice ¿eh tú? ¿qué tal? y digo ¿qué haces tú aquí? ¿sabes? joder como salva Spinn o con muchos de los que hablo o sea que joder son gente muy crack y dices ¿qué haces aquí tío? o sea no no entiendes tu cabeza no entiende he vuelto ¿qué tal coico? el Spin eso es dibujante de Marvel o sea el Spin es único sí totalmente tiene que tener que hubiera emulsiones en Marvel y no lo conocía ni Dios ya te digo o sea totalmente bueno y el otro en la resistencia salió la tía esta que canta de la hostia o sea hay una tía que canta increíble no me acuerdo el nombre pero mirar por favor su su actuación de ¿cómo es? el Masgo Show On me parece que es de Quill pues tiene una una performance tío ¡buf! como canta yo no he visto a nadie cantar así no lo he visto a nadie de verdad en esos agudos esos y la tía no es nada reconocida tío en España tío es que no es nada reconocida o sea no sale por ningún lado me parece indignante o sea indignante ¿te diviertes con sus extremistas? sí con Spins sí podéis invitar a Alex que Arratala es de España y tiene el pozo a meditaciones de un escultor sí es un crack oye pues igual le invito o sea me da un poco palo por no molestarles por eso no suelo invitar a la gente y tal algún día tengo pendiente como me defienda más o menos en inglés a ver me defiendo un poquito puedo hablar un poco inglés pero encima si me meten la presión del directo y no sé qué yo me atasco por todas partes pero si un día me defiendo te juro que le digo a Grasetti le digo eh ¿qué pasa? y le traigo para aquí le digo compadre somos Brasil España tío estamos pegados hay un río de por medio y ya está tío estamos pegados somos vecinos cabuna leche le mandan un audio tal cual Sergio qué tal vecino tío estamos pegados ay Dios si pues para descartar si pues yo quiero invitar a la gente me gustaría hablar con gente para que nos cuente y tal me gustaría mucho yo creo que la llave la tienen los influencers sobre videojuegos si si es que hoy en día Ibai te saca un artista y sube con la espuma imaginaos soy yo que es el a la puerta de Sotano o el brogamer entrevistando a Juan Puerta ya ya si si es que bueno y Eurogamer es mucho más digamos yo a la puerta de Sotano le sigo es un crack el tío pero Eurogamer ya todavía lleva más años lleva más bagaje mucho más seguidores tiene más tal entonces si si sería brutal a mi me toca más la narices cuando dicen que sabes dibujar o esculpir porque tienes talento innato y que no te ha costado nada ya si eso eso me jode hombre hay gente que tiene talento digamos que con poca práctica llega a donde otros con mucha práctica llegan pero ese talento bueno es como la maldita genética del deporte hay gente que está con un palo y otros que estamos ahí que parecemos una puta bola la primera bola esa que tenía ahí en el Z-Grath pues más o menos lo mismo entonces que muchas veces hay gente que necesita 50 veces más esfuerzo haciendo cosas para que llegue al resultado que igual alguien no ha hecho nada digamos bueno si es natural genético si pues es así como hemos nacido y sin más tampoco hay que saber pero eso sí una cosa talento innato hasta un cierto punto digamos o más facilidad para captar la información pero sin trabajo no se llega a ningún sitio o sea eso quitáoslo de la cabeza ni talento a mí lo que más me jode es lo de es mi estilo ¿es mi estilo? ¿en serio? ¿es mi estilo? me saca de crisis eso de verdad ¿está mal? no es que es mi estilo no no es tu estilo eso es una mierda o sea no tener una cabeza de proporción siete veces más grande cuando quieres hacer un personaje realista pues no es tu estilo o sea hablar con Grassetti sería tu reto de la semana ya te digo joder y tanto reto de la semana madre es que Grassetti supone demasiado para mí es es la leche yo creo que si se lo comenta a Daniel Bell por aquí se pasa yo creo que también yo creo que también es muy maquetón Daniel Bell además le gusta mucho ayudar a la comunidad y tal entonces yo creo que también o sea en tal de ayudar un poquito yo creo que muy majo si algún día ya te digo si fuera un poco más caradura sabes de decir venga que venga tío lo hubiera propuesto hace mucho tiempo pero eso es lo que siempre digo que me cuesta si tiene trabajo no quiero poner ese aprieto de oye que no que tengo trabajo no sé qué sabes es un poco un aprieto que no me gusta demasiado y por eso no se lo comento sabes pero es que ya os digo es que Daniel Bell para mí es como joder es mi escultor sabes es la leche además hace lo que me gusta ¿no? estatuas superhéroes no sé qué es que es un crack vale 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 a ver si poco a poco vamos cogiendo forma con esto como me motive con esto se viene serie de culturas de Dragon Ball ¿eh? sí, sí cuidado que yo estoy muy viciado a Dragon Ball o sea que nos sacamos de aquí toda la plantilla también tengo ganas de hacer atapión ¿el de el de la espada de la tercera peli? sí el del ataque de Dragon sí ese sí ese personaje está bastante chulo ese me mola un montón tío mira me gustaría hacerme un célula tío porque la la escultura esta que hiciste tú fue una comisión privada o algo de eso ¿no? sí bueno empezó como esto como random sí como estamos haciendo nosotros sí estamos haciendo nosotros ahora aquí y un pavo me dijo eh tío no sé qué tal y dije wow perfecto tío esa pieza me encanta desde que la vi esa pieza estoy enamorado me gustaría me gustaría hacerme yo un célula tío que guay de ese palo te juro que me flipas a ti y me he visto el speed school como siete u ocho veces ya en plan de fondo o lo que sea ¿sabes? joder qué guapo tío me ha ganado un montón qué pasa me gustó mucho también el el venom que hiciste ¿sabes? si el venom bueno ya tiene un tiempillo ya el venom pero si estuve practicando era más que todo para practicar la anatomía y la anatomía la textura y todas esas movidas no pero el venom en plan tienes dos tienes el que el busto ¿no? y luego sí la figura y eso el que sale cogiendo la cabeza de Peter Man y todo eso ¿sabes? ah sí sí ese me flipan los dos pero porque de hecho el venom que hice yo en clase me parece que te lo comenté que lo basé en el tuyo y en el de me parece que era Yosuke sí sí Yosuke eso es sí sí el busto es sí sí Yosuke es un crack es es crack es que además el tío lo que no me gustó y tal es sobre todo el render y algunas cosas del esculpido y tal quiero cogerlo de nuevo todo eso coger todo el esculpido del venom y tal y me lo quiero hacer de nuevo tío o sea coger esa base tío y hacérmelo de nuevo es que Beno es un personaje tío que me mola demasiado si da da para mucho dinamismo tío si si bastante igual totalmente a ver las piernas que la estoy liando un poco voy a dejar las pobres piernas tío están ahí sin tocar eso ya ya va cogiendo pinta el modelo esto ya va siendo otra cosa tío ahí es que la fase de mi modelo es una mierda es lo peor tío la odio con toda mi alma tío es duro y al final al principio enseñar esa fase es duro es como no sé mostrarte desnudo ante la gente es como me están viendo todos errores todo pero cuando ya dices es que me da igual mis errores y al final lo que más importa es cómo termina el modelo no cómo lo empiezo entonces ya dices para adelante después de este proyecto yo te veo haciendo proyectos o sea lo veo lo veo ya veremos puede ser una buena ponte de motivación así que lo tendré en cuenta de intentar echar un vistazo así la próxima semana si quieres algo dime o sea yo te digo a una configuración tampoco soy un pro de configurar pero bueno te digo un poco como exponerlo muchas gracias a ti joder lo que sí se me ha quitado tío es la mierda de las alertas tío es que ahora lo hago con el OBS normal antes lo hace con el Streamlabs y no sé cómo poner las configuraciones con el OBS tengo que mirarlo y tengo que hacer los iconos tío me cago una leche que soy soy la puta hostia tío es que no me pongo a hacer los iconos tío no tengo tiempo para hacer los malditos iconos bueno a ver si para el aniversario del canal sabe que era dentro de poco ¿no? en plan ¿qué le queda? o hace ya o es el de este canal de ese es el 11 de mayo me parece algo así no me equivoco ya tiene tiene el cumpleaños pronto si está cerquita el cumpleaños ya a mí me cabrea porque yo estuve aquí en el directo pero no tenía la suscripción del Prime y me esperé al mes siguiente y con la segunda cuenta sí que tengo el iconito ese de fundador pero se conecta no tío y me pica mucho ay dios o sea fundador que desde el principio o algo así y te pone como una no sé si es una coronita o algo de eso te pone un iconito rosa que pone fundador del canal o algo de eso que es de los primeros que se suscriben en el mes de pues tío yo me lo perdí lo tengo en la cuenta secundaria pero en esta no no sabía eso no tenía constancia de esa información tío no fue la verdad la o que te agradezco mil tíos de todas las suscripciones que me has dado chaval madre mía con este te ponía antes el que que uso el prime que tampoco me cuesta nada ya pero bueno podría darle a cualquier otro o lo que sea tío mola mil tío que no la suelo usar entre entre ti y nimlot ¿sabes? ah sí como tiene acceso a los bots con la suscripción sí sí la suelo colar por ahí si me sirve o lo que sea que ves por ejemplo mira con nimlot tiene el patrón ahora que yo por ejemplo lo llevo pagando dos o tres meses creo que son diez euros y resube los bots y como se hacen los personajes de cero a cien en directo claro pues ahí prácticamente vamos a llamar los tutoriales no son tutoriales pero casi ¿sabes? sí ¿tienen una fuente ahí para aprender? no totalmente totalmente recursos tío como tu curso si tu curso cuando salió que costaba eran 18 o 20 euros ¿no? sí sí por ahí me parece que no recuerdo exactamente algo así no fue mucho la idea era eso que la gente no pudiese optar a cursos y tal pues que por lo menos tuviese un curso un poco más asequible o porque también es una latinoamérica y tal muchas veces no pueden optar nada porque está mucho más caro y en argentina la cosa de las monedas tío está bastante devaluada y es una es una tía tarea es un poco a ponerlo barato porque si no vendes mucho mucho al final no rentabilizas porque si está más caro pues igual con pocas ventas lo rentabilizas pero por suerte la respuesta estuvo muy guay tío y pude rentabilizar y todo guay así que muy bien es que Sergio la verdad el curso estaba muy bien parece que te estoy haciendo un poco la pelota pero de verdad que el curso estaba muy teórica y la práctica y todo eso era muy dinámico de ver y el curso salió espectacular muchas gracias tío y por el precio por el que lo sacaste estaba increíble Dios vamos a poner rojo aquí tío tendré que poner el vídeo en blanco y negro tío ay dios me alegro qué nervios tío qué nervios pasé los días esos tío mucho mucho es que cuando alguien sobre todo gente normal no empresas cuando gente normal tío paga algo mío a un curso algún tal es que siempre trato de hacer lo mejor tío y que estén contentos que aprendan tío y igual me pone me pone muy nervioso tío ojalá que les guste todas esas movidas eso las empresas bueno la primera te pone nervioso porque es un encargo no sé qué pero luego ya lo tengo que terminar que lo dejé es que no me acuerdo si fue en febrero del año pasado creo que fue del año pasado no del juraría que del anterior no me acuerdo pero me acuerdo que me fui de viaje en el fin de semana y lo dejé para empezar las manos y justo había trabajo las manos las manos ya sabes que me dan un pánico increíble al final me lo dejé tío y lo dejé ahí te fuiste por tabaco y no volviste es un curso muy extenso por eso el nuevo que estoy haciendo va a estar más comprimido todo pero lo estoy planteando de una forma que a mí me mola mucho son muchas horas de curso pero son menos para que todo esté más centrado y para que la gente pueda ver todo el curso mucho más mucho más seguido y tal porque claro me pidieron la gente oye hazlo el curso entero que se vea el proceso entero claro es que el proceso entero son las 80 100 horas o lo que sea de esculpido entonces tenía que condensar de alguna forma todo tal pero en este nuevo voy a pues son las partes que se repitan y toda la movida los voy a poner como en más cámara rápida y voy a explicar las primeras veces que haga todo o sea por ejemplo si hago un anillo pues explico un anillo al 100% y el resto de anillos pues los pongo en cámara rápida y tal porque es la misma técnica aplicada a otras cosas y tal entonces quiero condensar en un curso un poquito más más cortito para que para que eso para que tengan mayor acceso para que sea más fácil más verlo o sea porque los cursos largos son largos entiendo que mucha gente también pues igual no tiene tiempo tampoco de verlo todo y tal yo tengo pendiente que no se me olvida el thor siguiendo tu curso no se me olvida lo juro lo tengo y sabía el diseño perfectamente y todo y esto en algún momento tiene que resurgir también me gusta dios no olvido publicar el directo en Instagram tío qué desastre tengo tantas redes sociales tío que soy un desastre tío ahora me acuerdo perdonar los que estáis en Instagram tío ha salido al final el directo bastante decente no falla una así grande que se diga no sabes que de vez en cuando alguna vez se te ha pirado el ordenador va a tener que reiniciar o lo que sea espectacular sí 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 ha salido los estos los discos la pantalla y todo eso es la primera que lo pruebo o sea y genial tío me alegro que haya salido bien que mío tenía yo me lo estoy pasando muy bien no esta ya sabes que cuando quieras tío los jueves tengo el directillo así que cuando quieras me sueltas tío y estamos a gusto por ahí y si te animas mientras estamos juntos esto lo mismo no es tan pronto como dar pero no no tú cuando quieras tú me dices y yo te enseño un poco por donde van los tiros y eso para verano así lo mismo me gustaría si tengo un poco de tiempo libre sí sí perfectamente porque parece una cebolla a mi cabra de ese joder que es un blocking de pelo no os esperéis otra cosa pero joder tampoco hay mucha gente a la que le cuesta muchísimo menos el empezar desde subdivisión baja y sacar las formas primarias desde baja pero a mí me cuesta mucho sacar los volúmenes desde baja y tengo que tirar un dinámite un poco más alto hasta poder sacar los volúmenes de las cosas sí a veces sí no se parece el vegeta de los años 80 con el peluquín bueno el pelo no juguéis el pelo que tengo que hacerlo bien pero es que quería hacer como un bloque de ahí un poquito total pero hostia lo que me salió un poco vegeta o en su interior como veis está contento vale pero 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 si no no está no deja de Dios me tengo que poner otra vez la película de Broly me la vi me la he visto por lo menos 12 o 13 veces por serio mientras que trabajaba o lo que sea me la ponía en la segunda pantalla y me la he visto de veces ya a mí me encanta a mí me encanta la animación pero pero hostias no me gusta un poco así retro sí pero no me gusta no me gusta ese Broly tío porque porque es que es que yo he nacido yo he nacido tío con el con el el Broly o sea ya sé que no era canon pero yo quiero al otro Broly tío o sea el que iba con Kakaroto no sé qué tal este le han cambiado de historia un poco y me cuesta me cuesta la animación es cojo duda pero eso me cuesta y hay un par de puntos hay una película que trae el bus un poco de pero está muy bien para estar está guay pero yo la vi en el cine y la verdad es que me lo pasé me lo pasé increíble no me acuerdo en qué idioma la vi no me acuerdo si la pusieron la vi en los dos creo yo me emocioné y la vi en voce y en castellano me parece y fui dos veces y luego aquí me la he visto en japonés y me la he visto en inglés y el doblaje que más me gusta es el inglés de lejos sí el inglés es bastante bueno yo me he visto increíble pero el japonés se nota que tiene una pasión por eso se nota que es la cultura de eso se nota mucha mucha pasión en el japonés y mira que yo empecé súper a ver la de japonés y no había visto nunca anime de japonés pero ostras me gustó y luego en español han cambiado en el súper la voz de vegeta la de vegeta sí pero no fue porque se murió era todo o algo de eso se murió entonces vale no tengo ni idea lo estoy hablando desde la ignorancia pero me suena que era porque se murió el actor a mí me molestó el de goku la verdad sí también el de goku sí totalmente cambiaron el de goku porque por muy a lo mejor me acuerde y digo guau y un poco sobreactuado pero en realidad es infancia tío eso se crece con ello y si te lo quitan se nota eso es exactamente totalmente y lo mismo lo estás viendo y dices guapo esto podría estar mejor pero luego te lo cambian y ves lo que has perdido y hasta que no lo pierdes no me enteras eso es eso es exactamente el doblaje en español es muy bueno a mí me encantan los actores de doblaje en español y tal y por favor no empecéis con lo de latino versus español dios no aguantas la gente te juro es que entras en una canción de dragon ball tío da igual que sea latino o español o tal y siempre hay gente peleándose tíos que siempre con los nombres o lo que sea me cansa esa gente son ganas de sacar mierda tío si si totalmente totalmente digo mira los 20 minutos que estás haciendo el tonto puedes ver un capítulo de dragon ball increíble o sea sabes o sea así que déjate el tonto y mira un capítulo de dragon ball y disfruta eso es igual que la guerra de consolas y la guerra de barça versus madrid y la verdad es que no sé yo siempre en el fútbol también digo pues bueno vale si soy del barça hombre no quiero que gane en el madrid evidentemente pero pero ya está o sea hay una rivalidad deportiva y hasta por la gente que se va a matar ahí pero en el instituto tío había veces tío que que a mí no puedo jugarme el fútbol por eso sí sí a mí también parte o sea te juro o sea es que me parecía de verdad penoso o sea de verdad yo era del barça y sí que es verdad que yo me lo pasaba bien pues a lo mejor nos echábamos alguna puya a los compañeros y tal claro es normal se montaban los cabrones cuando íbamos en el autobús al instituto los que se ponían al fondo siempre que yo me ponía por la parte de atrás y siempre estaban pero pero de gritándose y discutiendo y yo tío el fútbol es muy tóxico y no sé no sé por qué la gente lo quiere llevar a un ambiente tóxico y ya me picó tanto eso que dejé de verlo hasta que hace dos o tres años pues a lo mejor he visto algún partido suelto y todo eso pero lo he visto tío para apreciar el partido en sí ¿sabes? me daba igual que el Madrid yo era del barça a mí me encantaba el barça y me llamaba Fabián Messi y lo que sea pero yo veo un golazo del Madrid y yo no yo no le digo yo veo un golazo y digo joder qué golazo acaban de enchufar quien sea claro hombre siempre evidentemente si te ganan a tu equipo contento no vas a estar pero me refiero eso ya de las puyas personales meterse ya en cosas personales no sé es que lo veo tan completamente serios discutiendo sí, sí, sí completamente serios tío completamente serios es lo mismo que la guerra te consola y los donates eso es ¿por qué no lo disfrutas? disfrútalo por lo que es totalmente totalmente es que eso es por la poca educación que tiene porque si tuviesen algo de educación tío o sea no sería no sería así o sea simplemente por educación ¿sabes? no sería así no es que joder lo que les enseñan o lo que les permiten o llámalo como quieras pues es eso insultar de hecho es que yo he visto padres tío con sus hijos insultando a otros padres de fútbol ¿sabes? ¿qué quieres que aprendan tus hijos? ¿sabes? o sea es que por favor hombre es que un poco penoso pero pero bueno o sea pues no apartes al respeto chavales nunca eso es lo más lo más sucio que hay eso se puede comentar tío pero lo de buscar pelearse no tiene no tiene ni piel ni que lo feliz que vivía yo pensando que Fernando Torre era el mejor jugador del mundo bueno yo a ver yo he sido el Osasuna tío y he tenido camistas de todos los putos equipos tío he tenido el del Barça del Madrid del Manchester de tal a mí me llaman chaqueteros es que a mí me gustaba el fútbol o sea al final ellos son unos putos hooligans que se dicen y a mí me gustaba el fútbol de repente yo veía a Raúl y decía espectacular este puto delantero no sé qué tal lo mismo que Messi tío yo veía a Cristiano a Messi y decía hostia es que esto es que qué pasa no sé qué y la gente tío no sé qué es un mierda si Cristiano es un puto asco o Messi es un puto asco no sé qué digo pero es que a ti no te gusta el fútbol tío o sea a ti lo que quieras para ti no te gusta el fútbol tío pero no hay una publicación en cualquier red social en la que se menciona a Messi una mención a Messi o una mención a Cristiano por la misma y de repente encuentra al típico Cristiano Ronaldo es mucho mejor Messi jugador número uno cristiano no sé qué sí es que cansan mucho tío es que no se no se dan cuenta de lo cansino que son de verdad se creen como guays y además ¿sabes lo que más me da? que es que defienden a personas en este caso aunque sea son personas pero muchos defienden a empresas como que les va la vida y a la empresa se la sube a esa persona ¿sabes? le da igual a esa persona entonces es como que sí que sí tú defiéndeme que luego cuando pueda meterte la puya ya te voy a meter la puya ¿sabes? y les va la vida ahí defendiendo a algunas empresas y demás tío o sea ni una empresa va a hacer nada por ti lo único que va a hacer es sacar pasta eso está clave y pueden tener pueden ser digamos más altruistas o menos altruistas pueden donar a ONG no sé qué o de alguna forma hacer yo qué sé algunos descuentos tal pero ya cuando son empresas grandes ya olvídate que estén pensando ni siquiera mínimamente en ti o sea ni mínimamente si son pequeñas hay más esto hay más cancha pero mira fíjate Days Gone tuvo ganancias como juego pero como no tuvo las que quería la empresa o sea la cantidad que quería pues a todas no se hace Days Gone 2 o sea ni se lo piensan o sea no aquí no va de joder mira han tenido ganancias han ganado mil euros no no yo tenía previsto tres mil así que te vas para casa o sea entonces es duro pero la esto de empresarial es muy así tío o sea el mundo empresarial hay que hay que esto hay que vivirlo o sea si no es muy duro estar ahí yo no podría por ejemplo yo no podría o sea no podría ser empresario ni ni mucho menos yo te a gusto como jugador eso es eso es es suficiente nosotros jugamos y ya está pero es una pena que la gente no sepa disfrutar las cosas por lo que son totalmente totalmente ya sacando el tema de respeto tú pondrías internet con tenéis no yo valoro mucho la privacidad de internet bueno privacidad bueno sí nos entendemos pero hoy en día privacidad tenemos la que la justa la justicia de mi casa y tengo a siete agentes de google encima más o menos más o menos es que es un cachón de la privacidad hoy en día ya es es un cachón de la venta de información la no sé yo estaba con lo de y también lo del internet de pago que se aprobó la moción creo hace no me acuerdo cuánto que en plan que youtube y que twitter y todo este tipo de cosas que estuvieran detrás de un paywall ya y se aprobó la moción no sé si fue en abril de hace dos años o algo de eso y no sé si es que se canceló o lo que sea claro y gracias a dios tío claro no creo que tenga el futuro ah bueno me refiero a identificarte cuando tienes una cuenta no me refiero que tú puedas sí sí es que por ejemplo tienes que tener una cuenta de twitter eso sí pero la gente sobre todo twitter es muy buen ejemplo de una plataforma en la que a la gente se la suda todo y una plataforma llena de toxicidad completamente llena totalmente y hay mucha gente mira por ponerte el ejemplo había un pavo yo sigo mucho la lucha libre y hay una luchadora que a un pavo se le metió en la cabeza que era su novia pero que se le metió en la cabeza de que le mandaba tweets todos los días y al marido le decía que se alejara de ella que no sé qué iba a llamar a la policía que lo iba a matar que iba a ir a su casa que no sé qué mira tío esa gente esa gente si tú tuvieras que poner el DNI ya te digo yo que no estaría ahí claro a eso voy a eso voy o sea por eso yo estoy a favor de eso de que las cuentas hagan con DNI porque es que yo mira por ejemplo yo la comunidad es la hostia o sea me refiero que no hay no hay faltas de respeto no hay insultos no sé qué pero pero algún mandanga de esos me ha tocado por twitter tío y y es que es que a alguien que no llevo claro es que yo llevo desde el inicio de las redes sociales aquí metido o sea me refiero que yo yo ya estoy desde 2006 aquí metido sabes y antes ya estaba en 20 también y yo es que ya he sufrido lo que hay que sufrir ya he pasado lo que hay que pasar y pero la gente tú te metes ahora como un chaval normal y corriente te metes a las redes sociales y empiezas a recibir los insultos los hate el no sé qué hostia es que no lo soportas no lo soportas o sea me refiero y eso no es que opinión cuidado la opinión por supuesto se puede dar pero eso de joder a muchos tío cuando tenga tu dirección de casa voy a ir a matarte no sé o sea es que hay cosas aunque nosotros no nos creamos porque igual nos ha pasado de cerca pero ahí hay esas cosillas o sea y me parece no sé me parece muy peligroso entonces la gente que quiera comentar que quiera participar que quiera tal a mí me parece vamos poner ahí un DNI cojonudo y así a los tontos tío se les deja ahí en casita claro yo antes lo he entendido por lo de la privacidad pero que aún así aunque no tengan nada que ocultar simplemente respecto a lo de moverte por internet sí hombre no a moverse no o sea mientras no yo siempre digo que haz lo que quieras ahí no tengo nada que decir pero eso cuando ya empiezas a comentar esas cosas pues por lo menos que si sueltas una burrada extrema que hay la constancia de ello y que sea eso exactamente sí exactamente eso es que si no es como un sitio donde te pueden apalizar tío y no hay consecuencias de ningún tipo ¿sabes? o sea pues no pasa nada y tal pues no pues claro que sí pasa o sea es que las burradas que estás soltando tío no son normales es que a mí por ejemplo imagínate que ahora sale un bulo de que yo soy un pederasta ¿sabes? hostia es que eso te destroza o sea ya directamente aunque sea mentira pero eso te ha destrozado la vida ya está porque no sé si te enteraste de lo de César Blue que salió hace dos semanas sí sí yo estaba cagado yo estaba cagado porque yo me veo sus vídeos todos los días entonces en cuanto salió eso yo vi que he cogido tanta atracción sí joder sí totalmente madre mía tío y tú sabes que él ya ha hablado varias veces de que ha tenido problemas de depresión y tal si a esa persona se toma todo lo que le estaba diciendo la gente en serio tío eso es eso exactamente exactamente ese tío ese tío podría estar ahora mismo muerto porque no soporta las críticas y decide suicidarse por ejemplo ¿sabes? no no por supuesto es que es muy grave es que es muy grave la situación y además lo malo es que la gente ya no no que todo ese tipo de cosas el que inició el hilo por hacer la puta coña de me parece que surgió en Foro Coche ajá el que ya empezó la coña nada el pavo nada iba y lo retuiteó por ejemplo y le dijeron oye tío es que la mis información te lo digo en inglés porque no me acuerdo en español que has puesto esto del tío y la atracción y no sé qué pero y el bobo que puso el thread que es el hilo claro claro algo que se acabó tan pancho de haber extendido información que puede ser muy dañina por una persona claro eso es exactamente no sé tío ese tipo de cosas pues a mí a mí ya digo como no nos toca cerca pues no pasa nada pero cuando se te suicida alguien cercano por depresión por lo que le han dicho no sé dónde tal pues ahí empieza a picar más o sea y si te pasa cerca a la crítica no no pero es que hoy entiendo es que por ejemplo yo he pensado hostia en la escuela te podían hacer putadas sabes una broma no sé qué es que hoy en día te hacen la broma y te suben a internet y está ahí público para siempre y hay críos que bueno entrarán dentro de esa broma pero habrá críos que los otros le habrán hecho en plan putada sabes y no soportaban eso y más verlo todos los días ahí en la pantalla porque antes te vacilaban después o lo que sea pero se había terminado la broma te recordaban pero se había terminado pero es que ahora ya no tío ahora la broma sigue ahí en internet y lo pueden ver todos los días te lo pueden decir y cosas esas hay que joder es que me parece un tema tan delicado tío que es que muy delicado muy delicado tío no sé por eso toda la cultura de la cancelación va sí eso es muy muy difícil hablar del tema pero es en el sentido de que está muy bien para la gente que se lo merece pero y la gente que no se lo merece y que se está dragando pero como sabemos pero como sabemos quién se lo merece es que claro es que eso lo sabe la persona de la que estén hablando ahí está ahí está y nadie sabe eso pero la gente comenta igual eso es eso ahí voy porque siempre estamos tenemos una cultura de meternos en la vida de la gente ¿sabes? y si imagínate que tu novia te dice me ha pegado no sé qué tal y me dice a mí ¿tú qué crees? yo qué coño voy a creer no sé lo que ha pasado ahí ¿sabes? o sea me refiero que vete a donde un juez y un juez tampoco está viendo qué ha pasado tiene que dictaminar con las pruebas que tiene pues a ver si es verdad o si es mentira pero yo ¿qué cojones ando opinando sobre eso que no tengo ni idea? ¿sabes? eso es entonces deberíamos aprender un poco más a callarnos en esas situaciones ¿no? claro igual tiene razón evidentemente si tuviese razón y tengo la constancia segura de que tiene razón evidentemente le voy a apoyar evidentemente pero es que a no ser que tengamos un vídeo o lo que sea sabemos que no hay o sea esa persona no tiene razón ¿no? o sea no tiene razón que no sabemos si tiene razón o no entonces en lo de inocente hasta que se demuestre lo contrario ya está un poco sí ya se lo pasan por el forro todos ya o sea ¿qué más da? inocento me da un poco lástima la verdad o sea sí es que ya te digo sin ir más lejos lo de César yo estaba preocupado desde el momento en el que se empezó a desmentir toda la cosa la gente seguía por Twitter hasta varias horas o hasta incluso después de un día después o lo que sea te metías buscabas César Blue por Twitter y te encontrabas a gente oye ¿qué ha pasado con los César Blue y contestaba uno que dicen que se ha comido a su padre y no sé qué tío tú sabes la locura que es eso claro y encima pues lo que dice depresiones no sé qué y joder es que la gente en este momento no le importaba que el pavo se suicidara la gente ya decía que como un pavo decía que no sé qué de foro coche guay este pavo es un caníbal que gana está hablando es que es lo malo es que luego el vídeo tío y decía hoy no sé qué y estaba hablando de no sé qué o que alguien mencionó que otro youtuber se había ido a su casa y que había probado una carne un poco exótica y la gente ya por instantáneamente carne humana y te quedas con algunas cosas tío y eso se extiende pero vamos como el fuego no no totalmente o sea es que es que además es que me preocupa mucho tío esta situación y me da rabia que la gente no reaccione sabes que es lógico dices a ver si solo estoy pidiendo que si algo no sabes si es verdad o no tío no lo difundas tío que parece inocente que mucha gente igual no se da cuenta de no hay educación de redes sociales sabes entonces igual mucha gente no se da cuenta de lo que está haciendo y no es tampoco su culpa suya solo ¿no? pero joder un poco eso intentar concienciar un poco que a ver un momentito joder voy a leer un poquito los comentarios pero perdonad que os tenga dejado un poco o sea porque estoy esculpiendo estoy intentando adelantar un poquito ¿vale? pero pero joder es que entre todo aquí al final vale vamos a leer un poquito a ver cuando toca dibujo ah sí es mi estilo sin proporciones sí eso es yo me tengo que hacer un spawner o violator joder spawn y violator tío sabes que mi película más la que creo que tenga constancia yo porque claro eso no me acuerdo yo de pequeña y tal pero con la que yo empecé a escribir mi historia así fue con la película de spawn y mira que es mala pero pero es con la película de spawn tío me acuerdo me gustó mucho como a spawn se le abre el traje así como en plan pinchos así pues ahí dije guau que guapo está ese traje no sé qué me mola un montón así combinar un traje como más orgánico no sé qué ahí 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 me moló me moló muchísimo tío o sea ahí creo que empezó creo que fueron mis primeras ideas del cómic aunque bueno os adelanto que no hay nada ni un traje que hace con pinchos ni nada o sea hay un traje pero no ni con pinchos ni nada pero pero que ahí empezó a dar mi cabeza vueltas de de tal o sea pero tu curso ahora que estás haciendo es muy parecido al de superman no el curso es un curso bueno este año es de videojuegos y figuras pero evidentemente yo estoy todas las semanas con vosotros durante 8 o 9 meses haciendo feedback del trabajo etcétera etcétera entonces pues bueno el curso de superman evidentemente son una serie de videos y en el curso siempre estoy con vosotros en el otro curso cualquier duda que tengáis pues estoy con vosotros tal entonces evidentemente hay mucha mucha diferencia hombre el precio también evidentemente al estar pendiente de un alumno pues no es lo mismo que subir un video o sea un video una serie de videos ahí que pueden comprarlo cualquier persona en japonés porque no nos hemos acostumbrado pero buscador tengas algo de pito ya sí ya lo sé siempre me ha extrañado que tengas algo de pito un poco es posible conseguir la distribución de vuestro uy se ve súper cómodo esta no por ahora no tengo compartida igual en el futuro lo compartimos pero por ahora no no está compartida no es que además es algo que voy cambiando día tras día o sea aparece una nueva herramienta cambio quito una cosa pongo otra tal pues si veis los videos que tengo de los directos anteriores veréis que es parecido pero voy cambiando cosas herramientas tal entonces no es un audio fija digamos es cuestión de acostumbrarse yo todo sea doblaje canal 9 no es lo mismo ya ya lo sé ya lo sé aunque ya te digo hablando con más gente latinoamericana poco a poco poco te vas haciendo al oído poco a poco sabes te vas haciendo poco a poco al oído aún está online sí hasta las hasta la mañana la mañana o sea hasta hoy a la noche digamos está online el curso ah no están nosotros vale vale pensad el curso vale si estamos online estamos online yo creo que los gobiernos han estado en cierto puntos y tienen que poder regular las redes no los gobiernos hostias es que si te metes el gobierno ahí uff no me gusta que el gobierno tenga decisión sobre mi opinión bueno sobre la mía hablo de todos no no si eso identifícate y si haces algo malo que salga la ley te denuncio y sé quién eres sabes esa es la cosa o sea si yo te llamo pederasta te estoy haciendo un daño en las redes sociales se crea un bulo sobre ti y no sé qué yo te denuncio por injurias o beta sabes qué por qué y eso no o sea no pero joder es que si entra el gobierno bueno no vas a poder decir nada malo de gobierno no sé qué es que entramos ya en una dictadura y bueno hoy en día ya hay un poquito o sea si hicieran eso ya es que ahora me voy a cenar ah nada tío pues un saludito tío que hizo en gin no me permite entrar que será José Esquido no te permite entrar a dónde a dónde te refieres pues digo hasta cierto punto sí sí es importante que hasta cierto punto sí opiniones de presentación para porfueño que yo me tiro aquí delante de marmoset a ver el que a veces un winter soldier y me he papado unos que te has tragado unos cuantos tutoriales Javier Hernández Busoño está guapo con la cámara joder el que el shot que tiene de la cámara haciendo follow al modelo está muy chulo muy guay está muy bien está muy bien este es el tuyo no José no Javier José no ah Bo si es Bo no si 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 ostia es tu trabajo que guapo tú pensaba que era de alguien así que le veías está guapo está guapo tío joder me gusta mucho la cámara como va por el brazo y tal o sea ha quedado chulísimo esa parte muy bien muy bien tío si es mío perfecto tío joder es que yo te conozco como Bo tío o sea es que los nicks se me quedan demasiado tío o sea what tengo una idea de puta madre lo que pasa es que no sé no lo voy a decir igual me copia alguien pero tengo voy a hacer los iconos de suscripción de 1 3 6 9 y 12 meses una etapa de la figura desde que está horroroso hasta que está de puta madre ¿sabes? o sea y ahí en el año por ejemplo hay como la versión renderizada ¿sabes? estaría guapo estaría muy guapo tío no he visto a nadie hacer yo no he visto a nadie igual igual lo hago igual me mola ya hay constancia de que lo has dicho así que eso es hay constancia hay constancia aquí jueves 29 de abril pero eso tiene que ser muy pequeño ¿no? igual no se ve nada ya ya no sé probaré probaré a ver si a ver si la primera una bola tío un mes una bola ¿sabes? la esfera o sea está el agua pues está el agua por eso voy a hacerlo voy a hacerlo sí sí perfecto pues quieres revisar los trabajillos bueno espera voy a intentar tú sigue voy a intentar ponerte en cámara completa para enseñar un poco el trabajo y a ver si consigo a ver si consigo ponerlo yo creo que conseguimos ponerlo creo que conseguimos ponerlo vale yo creo que conseguimos ponerlo vale vamos a ver un momentito el trabajo de Jesús a ver guay increíble es que soy un no sé no sé qué hacker soy tío vamos a ver el trabajo ahí un poquito perfecto ahí tenemos bueno chaval no tiene una buena palifica eh no está mal joder nada mal eh nada mal tío qué guapo ahora postearé alguna capturita por Twitter o lo que sea eso es tío eso es entonces eh quedo quedo entonces contigo para una segunda parte siguiendo el esculpidor esta ¿vale? claro perfecto perfecto así seguimos con el personaje y tal eh ahora ahora vamos a discordear a ver a ver vuestros vuestros trabajos eh muy bien chaval muy bien iros a su red social ¿vale? que estaba ahí debajo os lo pongo otra vez ¿vale? ahí está que es arroba usgems ¿vale? uss jms como está justo debajo de su pantalla ¿vale? vamos a enseñar aquí ahí este es mi trabajo está un poco bueno todavía hay cosas aquí a ver un poco más aquí los ojos un poco más abajo la haría y toda pesca ahí un poquito sí pues sí estaba muy estirado tío vale iría así luego el pelo plátano este que tiene ya le cambiaremos ¿vale? la siguiente pero vamos a subir un poquito la resolución ¿vale? pero bueno ahí ahí va ahí va poco a poco está bastante musculo yo que espalda o sea esta espalda tío te 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 sí sí te rompe con la vida chaval o sea eh pues eso la siguiente semana me gustaría la cara hacerlo un poquito mejor eh terminar un poco suelizar esta esta zona y hacer el pelo y meterme con el pelo porque al final eh es mucha parte de lo que estamos viendo es el pelo ¿no? pues bueno seguramente igual por Instagram compartiré la espalda hoy y y mañana o sea mañana la siguiente vez que vayamos tío y haremos la parte delante porque es que este pelo plátano no voy a compartirlo por ahí vale eh entonces pues bueno a ver un momentito que se vea entero ahí ahí andamos con esto este lo imprimiré o lo trataré de imprimir luego en el futuro en el futuro pero sobre todo es un reto mío personal que para mejorar mi anterior mi anterior trabajo que hice así con esta pose ya lo veremos cuando pasen unas cuantas horas y ahora vamos a ir con con esto vamos a ir con Discord ¿vale? vamos a cargar un momentito Discord ojo espera que ahora ahora lo voy a liar no me tengáis esto en cuenta a ver si la liamos aquí un poco no es culpa mía vale si yo hago esto si empequeñezco esto vale voy a irme al canal reto de la semana vale está entre todas a ver no que fracaso que fracaso pero si no habéis entregado nadie ha entregado por aquí yo como no que mal que mal nada fracaso 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 uff alguien está entregando si 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 ahí está Dandy pasaba el día si señor ahí está Dandy que ha estado esculpiendo a Pechiro muy bien tío solo podía hacer un blocking nada ahora lo vamos a ver vale vamos a compartirlo ahí está vegeta de Dandy bueno por lo menos no tiene pelo plátano como yo no está mal no está mal está guay está más finito eh aquí tenemos a otro hijo 27 aquí está el vegeta del reto muy buena dinámica vale vale le has hecho mucho más exagerado todavía vale le has hecho más anime así como un cuerpo más más pequeñito le dirías algo igual el cuerpo si quieres más anime un poquito más corto de altura en los cuerpos de anime se suele acortar mucho la altura del cuerpo y se estira mucho las patas las patas ya las tienes estiradas si le haces un poquito más pequeño el cuerpo va a dar más sensación de de eso de anime pero me mola mucho me mola tú cualquier cosa que quieras aportar a la tope sí sí a ver si se animan ellos y todos los que estén haciendo ahora el ese con nosotros lo quieren terminar más o menos a medida que hacemos los directos y todo eso pues oye sí sí guay eh de hecho esperadme un momento vais a ver mi cara bonita hola vais a ver un momentito porque quiero ajustar un poco a ver si puedo hacerlo más grande la pantalla a ver si si puedo hacer un poquito más más grande esto a ver a ver si lo veis mejor así hay un poquito más grande perfecto vale muy bien muy bien genial hawai eh solo el torso vale vale bueno vale pero ahí está ahí está mira una tontería con el pelo si mira fíjate vamos a bajar un poco la cámara porque no se está viendo ves el pelo la parte de arriba del pelo ahí que te ha quedado simétrico por la simetría te ha quedado así y el pelo central es un pelo o sea digamos solo es un pelo no está dividido en dos sino que es que es un pelo vale eso es uno grande eso es el pelo está guay la cabeza bien la frente igual un poquito más estrecha esta parte de la frente un poquito más estrecha y bueno ya se empezó con el torso nada mal nada mal hombre por fin oh chul soy nomás todavía mucha anatomía aún pero ahí va aún metado mucho en hacer las cosas pero estoy con el stream espero con los stream mejorar la velocidad oh genial genial vale pues no nada mal nada mal muy bien tampoco o sea prefiero que yo los primeros trabajos en 3-4 horas para todos o sea me costaba un maldito huevos yo no decía eso en 4 horas ni loco no 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 o sea muy bien muy bien espero que estéis con nosotros aquí todas las semanas como corrección pequeña corrección las piernas un poquito más largas y los brazos un pelín más largos un poquito más largos y el torso un poco más corto por lo mismo que le he dicho al anterior compañero que es para que tenga un poco más proporciones a anime vale pero muy guay muy guay o sea espero que te veamos más semanas por aquí y que veamos toda evolución por aquí más veces o sea muy muy bien vamos a ver koiko vale 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 bueno ya has construido ahí la cinturita pequeña la muy bien hombros vale bueno la base está está la cabeza más a nivel que ha salido que la mía la mía vaya chusta espero que la siguiente ponga un poco la cabeza muy bien el pelo le has hecho más blocking me has hecho como más bueno viendo así el blocking igual antes que pero tenía que haber hecho un blocking así también me está pintando mejor este blocking que la mierda que he hecho ya o sea bastante bastante guay tío bastante guay muy bien cualquier cosa que quieras decir alguno tú para menos si si no el blocking la manera hace la forma de esa manera con diferentes esferas muy correcta muchísimo más fácil de corregir las proporciones si totalmente y vosotros también vais teniendo en cuenta otras cosas cuando se hace todo en uno digamos que es más líos no tener en cuenta pues la caja torácica los hombros tal como mezclas todo y si no tienes igual bueno esto también lo hace gente que tiene práctica los novatos los que empiezan ahora igual estas esta manera es más adecuada porque vas viendo las partes distintas partes así como separadas y está muy bien esta manera pues ya digo esto lo hacen hasta los avanzados esto es una manera de trabajar o sea no tiene por qué los primeros tres meses así y luego no 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 vosotros digo que para los que empezáis ahora la manera que ha hecho Colco es muy correcta para eso para empezar a hacernos Darmen vamos a ver a Darmen aquí vale nos ha hecho ahí a ella bien bien ha elegido a ella en el batido o sea muy bien muy bien lo único que te diría así de buenas a primeras es que las piernas un pelín más largas entonces un poquito más corto pero un pelín no mucho y sobre todo aquí a ver si ahí no veis el razón mierda en el dibujo de la derecha ves como está el costado muy plano ves como está un poquito plano sácale un poquito la tripa un poquito y la pierna echa un poquito hacia atrás a ver si puedo enseñar en un momento en el mío bueno está sin terminar pero para que para que se vea un poco vale mirar mirar la pierna de costado mira mira como va hacia atrás os dais cuenta como va hacia atrás un poco la pierna vale ese rollo un poquito vale si conseguís ese rollo ya está lo tenéis lo tenéis lo tenéis pillado vale simplemente eso pero muy bien tío Darmen muy bien tío y me alegro que estés por aquí dándole dándole caña me has pasado otra ah he visto la segunda ¿no? me he visto la primera cuando no sé cuál he visto la primera ah vale pues ahí está nuestra segunda imagen genial genial o sea muy bien para las horas que hemos estado genial me gusta muchísimo el resultado muy bien no sé si alguien más quiere apresurarse a subir al Discord en esto el el reto de la semana la sección reto de la semana aquí fijaros ay joder no tengo pillado bueno de igual a la izquierda tenéis un resto de reto de la semana además Darmen nos ha puesto ahí como un musculito así como en el apartado de reto de la semana es que Darmen es un puto crack es un crack nos ha preparado todo ahí genial muy bien así que vale bueno no he visto mucho más espero que cuando se resuelva este vídeo más gente lo vea y empiece un poco la actividad poco a poco ya sabéis jueves a las 6 bueno si hay algún problema pues se retrasa un poquito más pero bueno a las 6 en principio serán de 2 a 4 horas de directo y eso espero bueno si Jesús quiere está invitado siempre que quiera vamos está invitado aquí me lo he pasado impresionante es la primera vez que hablamos así y tío impresionante tío muy a gusto tío contigo aquí charlando un ratillo y vamos a ver ahí está si quieres pues poner la cámara si te apetece para despedirte si te apetece o sea yo te pongo ahí en plan te comparto vale pues voy a compartirlo a ver vamos a a ver cómo lo hago esto aquí mismo te puedo compartir a ver te pongo a ver cómo se hace esto ahí hay perfecto es que soy un hacker tío madre mía soy un hacker tío vamos a veros ahí está ahí está ahí está Jesús pues nada para que todos me conozcáis ahí es Jesús tenéis su red social ahí abajo us james vale nada encantado tío de estar contigo y de verte también que no te había visto tío así que ha sido ha sido una primera toma de contacto perfecta tío muchísimas gracias por invitarme me lo he pasado genial muy bien tío cuando quieras estoy por aquí otra vez jones genial tío que se ha pasado hiper rápido son ya las 10 casi 4 sí sí las 10 tío no 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 lo mismo tío lo mismo ya hablaremos y cuando tú puedas pues echamos una un nuevo esculpido y cojonudo vale esto a ver bueno en los últimos comentarios que están por aquí a ver que nos ponen ay dios me ha hecho pequeño lo ves dios vamos a ver que nos pone por aquí brutal los trajes los trabajos de 10 últimamente me he picado de hacerlo así ah lo de las partes no genial o sea genial por hacerlo así haciendo un segundo haciendo las capturas ah vale lo de coico no sé llegó al puesta arrancar sí bueno eso es normal que cuesta arrancar así es verdad que hacía stream sí es verdad que hace unos meses que hicimos un directo lo vi es verdad donde se postea en instagram sí eso es en instagram en el reto de semana tú dale ya lo has posteado por eso tal pero pero eso tiene ya un aire sí sí claro está bastante bien tío ah es que estoy leyendo repetidos aquí ah el discord es exclamación discord para que os aparezca el link de discord vale así que ahí tienes el link para entrar en discord también castro llegué tarde no pasa nada el siguiente jueves a las 6 aquí estaremos a la misma hora vale y si quiere Jesús invitadísimo y estaremos esculpiendo aquí con todos a la vez vale se echaba de menos estas tardes ya te digo alberto tío un saludito tío se echaba mucho mucho de menos espero que me aguante la mano y podamos hacer esto todas malditas semanas tío las redes sociales de Jesús eso es ahí ahí te he puesto usjems vale arroba usjems estuvo muy bueno el stream un buen motivo para practicar sí eso es o sea la cosa es que tengamos un motivo para practicar aunque sean los jueves aquí todos juntos y por lo menos si no podéis el resto de la semana pues no pasa nada pero los jueves por lo menos así le dedicamos un poquito vale gran trabajo los dos muchas gracias muchas gracias le ha quedado al final genial tío o sea ha avanzado mucho más rápido de lo que decía antes tío las redes sociales de Jesús donde están ah sí ahí está usjems en todas partes vale sois unos dioses hacer anime es más complicado sí sí el que está acostumbrado lo hace fácil pero es complicado es muy complicado así que nada tío muchas gracias por por pasarte por aquí tío y muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí que ha habido bastante gente me parece que ha habido bastante gente así que muy guay muy guay algo que decir a los seguidores ya por para terminar no tío que muchas gracias a ti por invitarme ya te digo que es la primera vez que hablamos y me lo he pasado increíble y que cuando quieras estoy aquí otra vez sabes yo encantado de siempre estamos aquí la gente ha interactuado mucho y se han animado a colpe los otros y cuando quieras tío que guay tío eh por cierto vosotros no estáis viendo porque está justo cortado pero tío hay las figuras de Dragon Ball detrás le estoy viendo ahí las figuritas de Dragon Ball o sea a ver si a ver si puedo ajustar la cámara es que como como se ve un pelín cortadito por ahí por el fondo pero sí por ahí que bueno que bueno ahí me gusta ahí me gusta Dragon Ball a tope tío pues nada pues lo dejamos aquí y nada un placer con todos volver al reto de la semana de esta manera ¿vale? chao chao muchas gracias en YouTube like y compartir y todas las movidas que ya sabéis ya del sobra y nos vemos el siguiente jueves y el siguiente lunes con tutorial a las 8 ¿vale? venga chao chao chao